Doctor Emilio, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Usted qué tal? Yo envidioso de ese salón donde usted está, se ve muy bonito. Bueno, no, pero yo también envidioso de ese bosque que tiene atrás en su ventana. Está muy bonito. Muchas gracias. Bueno, ¿estamos listos cuando usted diga? No, hagámosle, yo estoy listo. Bueno, pues entonces empezamos, empezamos. Un segundo, por favor. Bueno, un segundito. Doctor Achila, aprovecho para darle un saludo especial. ¿Cómo le va? No, 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 no lo vi, rector. No importa. Ah, muy buenos días. Ese fue nuestro invitado, Roberto Vélez. Buenos días, Roberto. ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo va usted, señor? Qué gusto verlo nuevamente. Gracias, lo mismo digo. Muy bien, pues entonces yo creo que vamos arrancando. Entonces, pues dentro del orden del día estaría, pues mis palabras, después las del doctor Emilio y arrancamos con este evento. ¿Está de acuerdo? Perfecto, sí, señor. Bueno, pues nada, aprovecho para dar un saludo muy especial al doctor Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación. Muy especialmente saludo a nuestros panelistas invitados de esta mañana, que muy amablemente pues aceptaron la invitación de participar en este importante evento. También quiero dar un saludo muy especial a todos los invitados, invitados especiales y a todas las personas que nos están acompañando por diversas plataformas virtuales. Esto lo estamos transmitiendo por las redes sociales, tanto de la presidencia, de la consejería, como del CESA. Y sé que hay muchas personas que nos están siguiendo por esas redes sociales. Esperamos que este espacio sea de su agrado. Para mí es realmente un gran honor estar en este espacio. Desde el CESA, como Escuela de Negocios Líderes de Nuestro País, estamos realmente comprometidos con la articulación entre la academia, el gobierno, el sector empresarial y la sociedad. En ese sentido, hace algunos meses empezamos a trabajar de la mano de la consejería presidencial para la estabilización y la consolidación en busca de este espacio, de este evento. Sobre el rol del sector privado en la estabilización territorial como una apuesta de país. Queremos tener la oportunidad de oír durante esta mañana la experiencia de diferentes actores, de diferentes empresarios que han participado activamente con la política de paz con legalidad. Para nosotros es de vital importancia promover el liderazgo consciente, el liderazgo auténtico en toda nuestra comunidad. Este liderazgo que tiene como principal rasgo lo humano, la colaboración, aportar al entorno, la transparencia en las relaciones, el liderazgo que fomenta la inclusión y que brinda oportunidades. Y que además, obviamente, integra a los diferentes grupos de interés de las organizaciones. En este orden de ideas, este evento se convierte en una excelente alternativa para inspirarnos a través de historias de líderes empresariales que han hecho posible avanzar de forma contundente con la estabilización en la implementación de los acuerdos. Quiero agradecer nuevamente, muy especialmente al consejero Archila, así como a todo su equipo de trabajo, por darnos la oportunidad de acompañarnos en este proceso que será de gran ayuda para el futuro de nuestro país. Espero que todos los que nos están oyendo se contagien del optimismo que experimentaremos durante esta mañana. Muchas gracias. Le cedo la palabra ahora al doctor Emilio Archila. Rector, muchísimas gracias. Realmente un agradecimiento muy grande al doctor Henry Bradford y al CESA. También un saludo muy especial a la Agenda Empresarial para la Construcción de Paz de la Cámara de Comercio de Bogotá. A nuestros panelistas, a nuestra compañera de tantos temas, María Victoria, a la presidenta de Terpel, Silvia Escobar. Es bastante más exigente verla ahora que cuando estábamos en la Junta Directiva de la ETV. Muchas gracias a Manuel Buitrago. El liderazgo que Manuel ha tenido no solamente como presidente de Gran Tierra Energy, sino también en el gremio, para llamar la atención sobre la importancia de que el sector privado nos acompañe es algo realmente encomiable. Muchas gracias a Roberto Vélez. El memorando de entendimiento que tenemos no solamente entre la consejería, sino todas las agencias de la implementación y la Federación Nacional de Cafeteros, por múltiples razones, es algo a lo que le damos mucho aprecio, digamos, el prestigio, la seriedad, el ejemplo que tiene la Federación, no solamente en Colombia, sino en todas las partes donde tienen trabajos, es grande y por eso nos está sirviendo de ejemplo para muchas cosas que queremos hacer al doctor Jorge Bedoya, primero, pues logró que yo no me vea tan feo en la portada de la revista de este mes, cosa que ya es un logro muy importante, pero realmente a partir del trabajo que está haciendo la SAC, no solamente como la SAC, sino como líder de los gremios que la consultan, es muy impresionante, después de que tuvimos su introducción y su entusiasmo, un número muy plural de los gremios nos han llevado y eso está permitiendo que tengamos una grande sinergia. Obviamente, Juan Pablo Campos, Logan Spins fue posiblemente uno de los que estuvo haciendo esto antes que nosotros. El apoyo que tiene para varias de nuestras poblaciones, en particular en la exportación de café de excombatientes, es una historia de éxito, es una historia que muestra que en menos de un año y medio pudieron pasar de estar combatiendo a estar exportando café de nivel mundial, así que seguramente los detalles que vamos a conocer de cómo se dan esas alianzas serán muy ilustrativos. Con Andrés Arquino, en Tumaco tenemos un reto, tenemos un reto no solamente porque allá tenemos todas las complicaciones, tenemos poblaciones descombatientes, tenemos víctimas, tenemos desplazados, tenemos sustitución de coca, sino que el hecho de estar trabajando en la sociedad portuaria y haberse empecinado en que en esa zona la podemos sacar adelante es algo que realmente quisiéramos que sirviera de ejemplo. También muchas gracias a María Victoria, en el caso de Equión Energía tenemos, aparte de la exploración de obras por impuestos, la circunstancia de que las industrias extractoras tienen mucho que trabajar con nosotros, ahí tenemos una rigidez que juega a favor nuestro en el sentido de que la confluencia de regiones con las zonas de extracción es grande y por eso, digamos, esa es una alianza que tenemos que trabajar en el mediano y en el largo plazo. Y también a Juliana Zárate, la directora general de Mucho Colombia, a Juan Pablo Castillo, el director estratégico de la Regional de Gobierno Geográfico de Sodexo. Yo quiero agradecerles inmensamente este esfuerzo, pero quisiera saludarlos con tres mensajes. Un primer mensaje es el sector privado va a durar y nosotros los del gobierno no. Entonces, entender que lo que estamos haciendo es necesario, que debió haber sido necesario hace décadas y que la implementación de los acuerdos tiene una cantidad de temas que debieron haberse resuelto con o sin acuerdos y que no se va a lograr en cuatro años, que necesita de esta administración presidencial, que necesita la siguiente administración y una tercera administración de presidentes, que eso haya quedado consagrado en la Constitución Política de Colombia, es realmente una oportunidad. Pero es una oportunidad que no se va a volver a presentar nunca jamás, porque nunca va a haber unas disposiciones constitucionales y un acuerdo de paz al cual tiene toda la atención interna y toda la atención internacional. Entonces, independientemente de las múltiples maneras en que nos están apoyando y que vamos a mirar hoy como ejemplos, hay una que tiene que ver con lo que ustedes van a esperar del siguiente gobierno, de que cuando llegue agosto del año entrante realmente hayamos superado esta idea de que hay amigos y enemigos de la paz. Aquí hay temas en los que ya estamos trabajando, hemos obtenido los resultados, estamos para mostrar lo que tenemos, pero el país no puede darse el lujo de seguir por una discusión politiquera pensando que no se están haciendo las cosas o que no se está avanzando, porque eso nos llevaría a que en agosto del 2022 exista la idea de que podemos empezar from scratch y si eso pasa vamos a haber perdido una oportunidad que no va a volverse a presentar. La segunda es, y afortunadamente por lo menos el rector, no todos los demás, hay unos de ustedes que son muy jóvenes, pero por lo menos el rector y yo sí nos acordamos que la violencia costaba mucho y no solamente en términos de dolor, en términos de vidas, en términos de secuestros, en términos de cosas horribles, sino en términos empresariales. Había zonas del país en donde no podíamos llegar, había industrias que simplemente eran completamente inviables, lo que las empresas pagaban en sobrecostos para derivados de la prima de la guerra en términos de seguros, de créditos, etc., era terriblemente costoso. Entonces la circunstancia de que el presidente Uribe hubiera llevado esto a determinadas regiones hizo que se tuviera la percepción de que el dividendo de la paz se había cobrado antes, pero ahí está latente la posibilidad de que esa violencia vuelva. Si nosotros no estabilizamos esas regiones y si no llevamos el Estado y el sector privado a esos 170 municipios, en algún momento, como lo estamos sintiendo, los criminales van a volver a capturar el territorio y esto se nos puede descuadernar. Así que el tema de lograr la estabilización de esos municipios no solamente es un tema de equidad con esas regiones, sino que es un tema de seguridad nacional. Y así tenemos que entenderlo para poder seguir trabajando en el largo plazo. Naturalmente, nuestras poblaciones vulnerables, las personas que están en sustitución de coca, las personas que están en proceso de haber dejado las armas y estar en su proceso de reincorporación, y aquellos que son víctimas, estamos haciendo unos esfuerzos gigantes para darles sus proyectos productivos para que se conviertan en empresarios, para que tengan unos empleos que los llenen de ilusión y de oportunidades. Pero en esto, nuevamente, el gobierno puede poner las condiciones, pero es el sector privado quien termina siendo determinante. Así que con esos tres mensajes, yo comparto el optimismo del rector. Sé que va a ser una jordada absolutamente ilusionante, y ojalá muchos de los que están escuchando vean en esto una oportunidad de acompañarnos, de acompañar a las poblaciones y de seguir construyendo un país y lograr que hagamos entre todos cosas maravillosas. Bueno, pues muy bien. Doctor Emilio, muchas gracias también por esas palabras. Y bueno, yo creo que sin más demos arranque a nuestro primer panel. La idea es que vamos a tener dos paneles durante la mañana. Digamos, estos paneles están organizados o programados hasta las doce y media, más o menos. Y vamos a tener el primero, que va a ir más o menos una hora, y luego el segundo, otra hora más. El primero se llama Empresas que transforman país. Ejemplos de empresas comprometidas con la agenda de estabilización de Colombia. Entonces, voy a hacer primero la presentación de nuestros panelistas. Voy a arrancar, obviamente, primero con las mujeres. Entonces, saludo muy especialmente a la doctora Silvia Escobar, presidenta de Terpel. Ella es economista de la Universidad de los Andes. Cuenta con una gran experiencia laboral, tanto en el sector privado como en el público. Trabajó como economista principal de la misión residente en Colombia del Banco Mundial. Fue jefa de división de crédito externo en el Departamento Nacional de Planeación. Ocupó la jefatura del Servicio de Estudios Económicos del Banco de la República. También estuvo en la jefatura del Sistema de Evaluación de la Política Pública Nacional del DNP. También fue subsecretaria de Educación y subsecretaria de Educación. ¿Tienen más probabilidad ganar el beca de Colfuturo para los estudiantes? Es que... ¿Pueden poner mute, Marcela? Creo que es Marcela. Bueno, ya, perdón. Continúo. Bueno, en la organización Terpen, la doctora Silvia ha desempeñado diferentes cargos, tales como vicepresidente comercial, gerente nacional de combustible y gerente financiera y administrativa. Desde el año 2012 es la presidenta y ha generado unos cambios maravillosos en toda la organización. Y, bueno, en el 2017 fue elegida por portafolio como la mejor ejecutiva del año y también fue reconocida por Merco como la única mujer entre los primeros 15 líderes con mejor reputación en Colombia. Doctora Silvia, pues, bienvenida a este espacio. Ahora paso a presentar al doctor Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. El doctor Roberto es el actual gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, cargo que lleva ocupando desde el año 2015. Nació en Pereira, estudió su pregrado en Economía en la Universidad del Rosario y cuenta con dos posgrados en la Universidad de Brighton y uno y el otro en la Universidad de Nueva York. Lleva trabajando en el mundo del café toda la vida, excepto por algunas interrupciones que tuvo en cargos diplomáticos cuando fue el primer embajador de Colombia en Malasia, por ejemplo, en el año 1994 o después en el año 2011, que fue embajador de los Emiratos Árabes y luego también pasó por la Embajada de Japón. Doctor Roberto, un gusto tenerlo también en este panel y buenos días y bienvenido. Ahora paso a presentar al doctor Jorge Bedoya, presidente de la SAC, de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Jorge es economista de la Universidad Javeriana en Bogotá y tiene un máster en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard. Fue presidente de la Federación Nacional de Agricultores de Colombia durante ocho años, viceministro de Defensa y director de la Fundación Bavaria. Entonces, seguro que también nos traerá una visión bien interesante. Jorge, pues bienvenido también a este panel. Y por último, presento a nuestro último panelista, Manuel Buitrago, presidente de Gran Tierra Energy. Manuel estudió Administración de Empresas en la Universidad Javeriana de Bogotá. Cuenta con tres posgrados distintos, uno en el London School of Economics, otro en la Universidad de Chicago y otro en la Universidad de Thunderbird. Ha trabajado en diferentes empresas como British Petroleum, Occidental Petroleum. Fue el jefe de finanzas de las entidades MPX y OGX para Brasil y Colombia y CFO de Petro Tiger. Actualmente es el presidente, como ya lo dije, de Gran Tierra Energy en México. Entonces, sin más, vamos a arrancar precisamente con la primera pregunta que le voy a hacer a Manuel. Manuel, Gran Tierra Energy ha realizado varios esfuerzos por impulsar el desarrollo social y económico del Putumayo. Dentro de estas iniciativas han trabajado de la mano con la Agenda para la Estabilización, el ejercicio de formación deportiva para excombatientes y también han acompañado los programas de desarrollo con enfoque territorial. ¿Cuáles han sido, Manuel, los motivadores que los han llevado a participar activamente en estas iniciativas? Henry, muchas gracias y muchas gracias por la invitación a ti y al CESA y un caluroso saludo al consejero Archila y a todo el apoyo que nos da el territorio con la ART y la ARN. Si me permites, para poderte contestar la pregunta, para nosotros en Gran Tierra ha sido crucial el poder trabajar de la mano para continuar construyendo tejido social de paz en territorio, tanto con la Oficina de la Estabilización y Consolidación, al igual que con la ART y la ARN. ¿Por qué es importantísimo esto para nosotros? Aparte de ser colombiano y de estar viviendo aquí en Colombia y apostando en la construcción de paz en el país. Nosotros como empresa estamos en Colombia hace 14 años, somos una empresa listada en bolsa de Estados Unidos y de Toronto y con la Oficina principal en el Canadá. Y siempre nos enfocamos en hacer las cosas de manera responsable y sostenible. Somos expertos en microcarburos, somos expertos en logística, pero no somos expertos en muchos de los retos que encontramos y lo que tratamos de hacer es convertir esos retos en oportunidades. Tenemos una filosofía que se llama Más allá del cumplimiento y es donde enfocamos nuestras inversiones sociales estratégicas. Dentro de esa filosofía, lo principal es cuidar la biodiversidad, al medio ambiente y generar desarrollo sostenible. Y no se puede generar desarrollo sostenible sin escuchar a las comunidades. Cuando pensamos en el PDET y en las herramientas que vienen de la Oficina de la Consejería, el punto principal de partida es haber escuchado a las comunidades, haber generado el PDET y partir y priorizar y convertir esas oportunidades en proyectos, formulando esos proyectos y después desarrollando y ejecutando esos proyectos. El Putumayo es una región del país con gran valor ambiental, con gran valor de su gente y con gran potencial de energía también. Y tiene 13 municipios, de los cuales 9 son PDETs y Gran Tierra Energy está presente en 7 de ellos y estamos allá hace 14 años. Entonces, partiendo de escuchar las necesidades de la comunidad y generar un esfuerzo articulado, estratégico, donde participe industria, pero donde participe gobierno nacional, gobierno regional y haya un compromiso de las comunidades, el PDET ya ha hecho eso. El PDET ha generado esa articulación. Entonces, uno está construyendo y uniendo y aunando esfuerzos sobre lo que se requiere para poder seguir construyendo estabilización y paz en el territorio. Nosotros generalmente buscamos socios estratégicos y lo escucharás en otras de las intervenciones que tendremos la oportunidad de poder ejecutar y contar cómo hemos podido lograr hacer estas iniciativas. Sin embargo, para que la industria de la energía y la reactivación sostenible que busca el gobierno se pueda dar, no hay mejor herramienta y acompañamiento que esta estructuración que viene desde el territorio, que lo generan las diferentes herramientas. El PDET, las obras por impuesto en sus diferentes versiones, ahora hay una nueva que es a través del convenio, y obviamente enfocarnos con las actividades de la RT y la RN para poder construir estabilización, prevenir el reclutamiento infantil, mejorar las condiciones de vida, como dice Maslow, en territorio, porque es lo que buscamos todos, y la finalidad cuál es, construir una cadena de valor virtuosa donde apoyamos al gobierno en este programa de paz, que sabemos que es un programa a largo plazo. Perfecto, muchas gracias Manuel, muy interesante, y creo que es clara la importancia de esa articulación que mencionas. Bueno, ahora voy a seguir con el doctor Roberto Vélez. Roberto, hace algunos meses con la Federación Nacional de Cafeteros se firmó un memorando de entendimiento que abarca un apoyo amplio a la estrategia de la agenda de la estabilización. ¿Cuáles son esos aspectos relevantes en los que la Federación va a trabajar en pro de los objetivos del Estado en esta agenda? Estás en mute, Roberto, perdóname. Tienes mute. Bueno. Eso, ahora sí. Espero que estés viendo, entonces le repito nuevamente mi saludo cordial, rector. Qué gusto verlo, Henry. Qué bueno y qué grato esta invitación. Saludo al consejero Archila y a los compañeros del panel. Bueno, déjeme poner un poquito en perspectiva de que estamos hablando. De los 600 municipios en donde se cultiva café, 71 municipios hoy pertenecen al Pedet. De los 170, entonces, un poco más de Pedet, en 71 municipios hay caficultura. Arranquemos por esa primera parte. Segundo, una de las cosas que siempre reclama el campo, que siempre reclama la ruralidad colombiana, es la presencia del Estado. Y yo creo que, yo no diría que por primera vez, pero sí muy cercano. Estamos sintiendo un Estado que viene a la zona rural a acompañar el desarrollo de las áreas rurales a través de los Pedet. Que hay que darle todo el crédito al consejero Archila, que ha sido un abanderado de ese trabajo conjunto y de llegarle hasta la última de las regiones colombianas apartadas para ser presencia del Estado. Que es lo que reclama los campesinos, lo que reclama el campo, la presencia del Estado. En tercer lugar, para los que hemos tenido fortuna, digamos, de estar en el Asia, y veo a mi amigo Juan Pablo Campos, hemos entendido que el trabajo coordinado, Estado, sector privado, es fundamental para el desarrollo. Nosotros creemos a veces que por un lado tiene que ir el Estado, por el otro lado tiene que ir el sector privado. Y ahí es donde nos equivocamos porque no sumamos. Muchas veces lo que hacemos es restar. Aquí, pues, cuando firmamos ese memorando conjunto con la consejería y las agencias del Estado, lo que hicimos fue darnos la mano y ponernos una agenda común entre los cafeteros de Colombia y las agencias del Estado y la consejería para hacer presencia. Y hacer presencia es hacer presencia en dos temas. Uno, fundamental, infraestructura. Si algo necesita la ruralidad colombiana es infraestructura. Allí está presente. Con el consejero Archila, en estos días estuvimos en, nada más, nada menos, uno de los municipios más dolidos en el Cauca, tratando de, o inaugurando, así sea virtualmente, un nuevo hospital allí. ¿Cómo le da a uno presencia de Estado a esos municipios cuando usted tiene un, por lo menos un buen puesto de salud o una carretera o un acueducto? Esa es la presencia que reclama el sector rural. Pero no quedarse allí simplemente en implementar infraestructura y no más. La agencia ha ido mucho más, las agencias han ido mucho más allá. La consejería ha ido mucho más profundo en la formulación de trabajo, de proyectos. Ya encontramos en este, en este lapso de tiempo en que, desde que firmamos el memorando, tal vez un par de meses atrás, un mes y medio atrás hasta ahora, 572 proyectos para trabajar conjuntamente entre la Federación de Cafeteros y la consejería y las diferentes agencias del Estado. Encontramos cafeteros, mire, así suene raro, encontramos más de 300 y pico de cafeteros que están en esas zonas y que no los teníamos registrados en nuestra base de datos. Pero también, no contentos con esto, estamos haciendo cosas distintas. Tenemos más de 90 marcas de cafés hoy que se están produciendo en esos municipios que vamos a lanzar a los mercados nacionales e internacionales. Cosas donde uno dice, mire, mire que el trabajo conjunto sí sirve. Con la agencia para la sustitución de cultivos, hemos venido trabajando y cruzando bases de datos para atraer gente que trabaja allí en la erradicación de coca para la recolección de café ahora que estamos en plena cosecha cafetera. En fin, tenemos una agenda ya muy robusta con la consejería y las agencias para darle a esos municipios que han sido tan sufridos, tan necesitados, presencia de Estado y institución, que eso es lo que necesita el campo colombiano para progresar. Eso sería, rector, mis palabras con relación a la pregunta. Muchas gracias, Roberto. Doctor Archila. Rector, qué pena yo desordenarle un poquito, pero es que quiero quiero primero darle un agradecimiento, un nuevo agradecimiento a Manuel por la camisa que tiene puesta y quiero detenerme un segundo en esa camisa y en el logo que yo tengo que tengo acá y hacer una invitación a todos los que siguen trabajando con nosotros a que realmente usemos este este logo, yo creo que como Roberto lo describía, digamos, la magia que tienen los PDEs es que nos pone a todos a trabajar juntos en pro de lo que las comunidades pidieron sin que a cada quien se le esté ocurriendo qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Pero además de hacerlo, necesitamos no solamente construir las vías, construir la infraestructura, sino crear la confianza que las comunidades necesitan en que el Estado está llegando y para que para que lo hagamos el hecho de que al lado del logo de cada quien tengamos el logo PDET y que le podamos estar mandando ese mensaje permanentemente a las comunidades de que todos estamos trabajando es poderoso. Así que, Manuel, aparte de que se le ve muy elegante, muchas gracias por el ejemplo. Aquí también tengo yo la manilla. Eso, rector, mil gracias. Bueno, muy bien, pues seguimos entonces con la siguiente pregunta. Ahora le voy a dar la palabra a Silvia Escobar, presidenta de Terpel. Perdón. Terpel tiene bien definido su propósito de ser un aliado país, aclarando que bajo este propósito perdón, antepone los intereses países a los propios de la compañía. Como empresa aliada de la Agenda para la Estabilización, sobre todo en temas de reincorporación, le han apostado a desarrollar el emprendimiento. Silvia, ¿cuáles crees que son esos aspectos relevantes que van a fortalecer el desarrollo productivo de esta población atendida y cómo se une esta iniciativa a la Estrategia de Sostenibilidad de Terpel? Gracias Henry, gracias por la pregunta, por haberme invitado, amo estos espacios donde podemos contarle a los colombianos lo que podemos hacer juntos cuando tenemos un propósito que genera legados. Y a Emilio José, quiero decirle que estoy esperando el PIN. ¿Cómo así que me dicen que tengo PIN y no tengo PIN? Seré feliz de usarlo en todas partes y agradezco y felicito a la consejería y a ti a la cabeza por todo lo que se está logrando en los territorios como bien lo menciona Roberto. Y arrancando ya, sí Henry, definitivamente y como siempre lo digo, incluso mucho antes de que tuviéramos esta esperanza de poder tener los colombianos un país en paz, de llegar a los acuerdos a los que llegamos, Terpel venía trabajando en varios temas que trascienden el quehacer normal de los productos que comercializamos, para anteponer siempre los intereses del país a los intereses de Terpel y esto lo digo no como un cliché ni diciendo pues somos ángeles de la guarda es que lo que lo que le sirva al país le sirve a las empresas las empresas van a ser más exitosas más productivas van a tener más espacios de crecimiento si tenemos un país en el que hemos luchado por los temas que son primordiales y cuando hablo de anteponer los intereses estoy hablando de cosas muy concretas Henry de cosas como la paz para mí eso es como la base de todo si tenemos un país en paz tenemos todas las oportunidades de crecimiento y potencial de desarrollo de cada uno de los colombianos también hablamos de la importancia de la educación todos los temas de lucha contra la corrupción en este momento más que nunca todos los temas de salir de la pobreza y cómo sale uno de la pobreza por muchas formas donde el sector empresarial está en el centro de las decisiones porque genera empleo porque genera innovación porque genera capacidades a mí cuando me preguntan que si hice un máster digo claro lo hice en Terpel o sea ¿qué más puede uno apoyar que desde la empresa para poder generar empleo para generar equidad para generar inclusión para generar los conceptos de innovación cuidados del medio ambiente es decir muchísimas cosas que podemos hacer desde las empresas defendiendo lo que es básico para tener un mejor país donde se puedan desarrollar y muy concretamente frente a tu pregunta y como te digo mucho antes de los acuerdos de paz generamos un programa que se llama restaurando sueños porque de eso se trata de segundas oportunidades para todos en este programa y ese programa de restaurando sueños tiene muchos capítulos pero uno de los más importantes es el del emprendimiento tenemos hoy 15 proyectos en la guajira en magdalena en santander en córdoba y vamos ahorita a muchos más con la agencia de 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 reconciliación en este momento llevando varias cosas Henry lo primero es todo un tema de capacitación y de educación en competencias técnicas y conductuales tenemos unos programas que ahora se han vuelto más virtuales que antes obviamente por el contexto en el que estamos con temas administrativos financieros legales de mercadeo también aportamos en temas de capitalización pero eso es lo menos diría yo el aporte es mucho más alrededor de capacidades pero también capitalización en estos 15 proyectos y un tema muy importante y es cuando uno tiene en cuenta que la casi la mitad de este país no tiene acceso fácil a internet estamos trabajando mucho en ver cómo llevamos proyectos de digitalización a todos los territorios y aquí consejero creo que que podemos hacer cosas juntos porque creemos que es una de esas capacidades que tenemos que tener para todos los colombianos para realmente poder mover la economía en muchos sitios sé que tenemos otra pregunta más adelante así que lo dejo ahí Henry pero claramente trabajamos en emprendimiento y creemos que los intereses del país siempre van a estar antes que los de la empresa pues muchas gracias Silvia muy interesante tu perspectiva y estoy completamente de acuerdo bueno ahora más adelante vuelvo contigo ahora voy a pasar al doctor Jorge Bedoya de la SAC presidente de la SAC Jorge la estabilización permite que el estado pueda llegar a más zonas del país regiones que a pesar de su potencial agrícola estaban opacadas por la violencia ya que el panorama del campo colombiano se está transformando cuáles considera usted que son los nuevos retos para los agricultores del país y qué ventajas se tienen ahora que antes quizás no eran tan claras o no había bueno Henry muchísimas gracias por la pregunta y permítame primero extender un saludo muy especial a Emilio y felicitarlo a él y a todo el equipo que lidera porque son cientos de personas que hacen un enorme esfuerzo por nuestro país y por darle cumplimiento a los acuerdos y por sacar de ese olvido histórico que ha tenido la ruralidad en esos sitios específicos de nuestro país y también por supuesto un saludo muy especial a los demás panelistas mire yo frente a la pregunta le diría lo siguiente lo primero déjeme iniciar con algo que dijo Silvia que me encanta escucharlo en este escenario esto no es un tema de darle a la gente subsidios esto no es un tema de darle a la gente capital semilla solamente para proyectos productivos eso es un tema de darle educación y formación a nuestros agricultores porque al final del día cuando uno mira el mercado de alimentos en Colombia para la gran mayoría de productos en la SAC tenemos un portafolio de 22 sectores de la producción y lo vemos día a día el mayor problema que tienen los productores es el tema de la comercialización ahí hay unos huecos enormes y por eso el tema de darle las herramientas de capacitación o formación para que se vea la agricultura como un negocio que puede ser rentable y que les demos las herramientas no darle sino la caja de herramientas para que los agricultores realmente puedan dar ese salto cualitativo y también en sus procesos de generación de valor agregado de asociatividad por supuesto de integración vertical y llegarle al consumidor nosotros desde la SAC venimos desarrollando un proyecto con la corporación Alina de Fomento que está centrado en eso en buscar las alternativas para llevarle la capacitación claro en el marco de la pandemia la capacitación virtual a los productores en habilidades blandas pero también en los temas de planes de negocio en los temas de internacionalización y eso resulta fundamental y lo segundo que quisiera decir es que eso va de la mano de otros bienes públicos ese abandono histórico del estado pues obviamente ahora se está haciendo presencia y por eso con Emilio siempre hablamos del tema de las carreteras las carreteras son fundamentales las vías terciarias pero ahora antes de entrar a este panel estaba en el lanzamiento del reporte de la FAO para el 2020 y una cosa que decían era que es algo muy obvio pero que no se ha hecho la conectividad digital pero también las herramientas digitales para dar ese salto en materia tecnológica que requieren nuestros productores y ahí es donde yo veo que hay una gran cantidad de oportunidades Colombia tiene 12 millones de habitantes en la ruralidad 5.8 millones de esos 12 millones son mujeres y tenemos lo que no tiene muchos países el talento y la resiliencia y eso es algo no menor para poder aprovechar segundo tenemos el agua que hay que saber cuidarla los recursos naturales hay que saber cuidarlos no tenemos las carreteras pero estamos avanzando no tenemos la conexión digital pero estamos avanzando y eso abre enormes oportunidades no solamente para la inversión local sino para la inversión extranjera también y ahí hay que contar unos habilitantes para que estas cosas se dinamicen y que el esfuerzo que viene haciendo Emilio y en general todo el gobierno el presidente Duque pero adicionalmente el no reemplazo por parte del Estado que pueda ser el sector privado contribuya como lo ha mencionado Roberto Vélez en los acuerdos que han hecho con la Federación de Cafeteros lo que Gran Tierra ha hecho con las comunidades yo viví eso cuando era viceministro de Defensa que estábamos en plena guerra y que nos tocaba cuidar al sector que generaba recursos energéticos para el país pero también buscar ser habilitantes con las comunidades que estaban en esos sitios y algo muy importante y permítame terminar con esto en esta primera pregunta y es el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito ahí hay avances pero para que la gente se meta en los cultivos lícitos pues los cultivos lícitos tienen que ser rentables y para que sean rentables tenemos que tener esas herramientas de capacitación irrigar el crédito agropecuario generar los bienes públicos porque en un país con recursos tan escasos pues obviamente toca optimizarlos de tal manera que esto es como dicen o uno ve el vaso medio lleno o medio vacío y yo creo que Emilio Archila y su equipo le ha hecho ver a todo el país que tenemos un vaso más que medio lleno y que tenemos una oportunidad para construir todos como sociedad conjunta independientemente de que se acabe el gobierno independientemente de quien llegue en el próximo gobierno pero como lo hemos dicho desde la saca en esta pandemia si algo ha quedado demostrado es que el campo le cumplió a Colombia y es momento realmente que el Estado como un todo le cumpla al campo perfecto muchas gracias doctor Jorge y si estoy completamente de acuerdo y pues imposible más de acuerdo con el tema de la capacitación que desde luego genera muchas oportunidades bueno con esta pregunta terminamos esta primera ronda ahora vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas y voy a arrancar en este caso primero con la doctora Silvia Escobar Silvia Terpel lleva tres años trabajando de la mano con la agenda para la estabilización perdón para la estabilización específicamente en el fortalecimiento de emprendimiento estoy viendo que y vamos a seguir con el tema de emprendimiento de los excombatientes con el programa Restaurando Sueños Silvia ¿qué planes vienen frente a este programa? ¿han pensado en involucrarlos dentro de la cadena de valor de la organización Terpel por ejemplo? Henry absolutamente yo creo que ese programa lejos de estar terminándose como muchos pensaron que iba a pasar después del acuerdo cada día se fortalece más cada día aprendemos más y entendemos más cómo puede aportar de nuevo al país y a todo lo que estamos hablando y a lo que se hace desde la consejería y desde tantas otras empresas que tenemos aquí representadas algunas en el tema de Restaurando Sueños primero que todo vamos a continuar con lo que iniciamos en un principio que era el tema de empleabilidad nosotros tenemos varios empleados que salieron de la primera agencia de reintegración y que seguimos teniendo en este momento eso es muy importante vamos a continuar y con mayor énfasis y tal como lo dijo Jorge Enrique ahorita con esta importancia que es poder trasladar conceptos y conocimientos de la empresa a todas las personas que son excombatientes de cualquier lado o que son víctimas en este momento estamos empeñados en todo este tema de digitalización que es tan tan importante y estaremos llegando a todos los municipios del país ojalá en un tema progresivo muy importante un tema que además cada día me gusta más y que al principio no me di tanta cuenta y era la equidad de género en todos estos temas es impresionante como después de la guerra se da uno cuenta que las mujeres primero fueron las más impactadas en términos de su vida de lo que hacían de su futuro y lo siguen siendo ahorita entonces vamos a trabajar muchísimo en todo lo que sea que pena este este ruido en todo lo que sea inclusión en todo lo que sea equidad de género dentro de lo que hagamos hacia adentro de la empleabilidad como hacia afuera en el tema de proveedores tú mencionas todo lo que es la cadena de valor vamos a tener dos proyectos que son muy importantes el primero ya inició que es un tema de ayuda a conformar empresas de mantenimiento locativo la respuesta ha sido increíble de la gente que está ayudándonos con mayor compromiso mayor calidad mayor respuesta a la calidad y el segundo que viene en camino es cómo ponemos la red de tiendas al toque las tiendas que tenemos en todo el país para poder vender los productos que generen las personas que vienen en este proceso de reincorporación entonces espero muy pronto poder esa segunda aún no ha arrancado pero empezó con el tema de mercados campesinos y nos dimos cuenta que era perfecto para el proyecto de restaurando sueños entonces hacia eso vamos Henry definitivamente meter todos nuestros proyectos en la cadena de valor es algo súper importante en este momento y genera muchas oportunidades para estas personas que hoy tienen un potencial enorme para darle a Colombia muchas gracias muchas gracias a ti Silvia perfecto bueno continúo ahora nuevamente con Manuel Manuel que sigue para esta alianza entre Gran Energy Tierra y la agenda para la estabilización cuáles son esos siguientes pasos que se van a dar gente muchas gracias y qué buena pregunta si me permites contar un poquito de dónde venimos y para dónde vamos en esta labor de nuevo rescatando varios de los comentarios que han hecho los distinguidos panelistas en esta labor conjunto que es la única forma de poder llevar esto adelante arrancamos como la fábula de la esfinge gateando primero en cuatro patas y empezamos hace unos años trabajando con excombatientes y obviamente con la consejería en el tema de viveros de cacaos en ETCR Fede Cacao dándonos la mano siempre en estas alianzas público-privadas que es lo más importante capacitando a excombatientes en Uribe Meta y en Puerto Asís Putumayo y el año pasado hicimos entrega de esos viveros uno de ellos siguió coroncacao el otro lo están dedicando para material vegetal sin embargo ahora que la herramienta del PDET en estos últimos dos años para el Putumayo está completa y totalmente estructurada que es un logro muy importante que ha conseguido la consejería porque estamos hablando que el Putumayo es un territorio de colonos y de algunas muy pocas comunidades autóctonas y además territorio frontera y además un territorio que desafortunadamente tiene más de 25 mil hectáreas de cultivos ilegales el solo Puerto Asís cerca a 9 mil según los estudios que ha mostrado obviamente CINCI y Estados Unidos en el labor conjunta nosotros entonces nos preparamos para el largo plazo la industria de energía es una industria de largo plazo son contratos a 25 30 años sin embargo lo que se busca siempre de manera sostenible trayendo mejores prácticas de Canadá y Estados Unidos es que cuando nosotros no estemos pues continúe el desarrollo y esa reactivación sostenible que le viene apostando obviamente el Ministerio de Minas y Energía amarran muy bien con los PDET entonces un poquito de historia porque colocar un par de ejemplos yo creo que hace que sea más fácil el entendimiento en este plan a largo plazo buscamos que se pueda reemplazar esa cadena desafortunada de ilegalidad por una cadena virtuosa de reactivación económica venimos trabajando varias partes la primera entonces asegurarnos que se puedan formular de manera completa los proyectos para que estos proyectos luego pasen a su segunda fase ahí tuvimos la oportunidad con la consejería de crear un memorando de entendimiento un acuerdo de voluntades para estructuración de proyectos entonces poder llevar estas ideas tan importantes que se han priorizado en el PDET a proyectos estructurados que luego en el banco de proyectos puedan tomar gran tierra puedan tomar otras empresas y ahí meto la cuña de invitar a los demás a participar en este esfuerzo porque este es un esfuerzo de todos una vez estén estructurados esos proyectos obviamente poder ejecutarlos a través de las diferentes herramientas que hay llamemos obras por impuestos y ahí hacemos un paréntesis estamos este año ejecutando cuatro obras por impuestos importantes en municipios PDET una dirigida a 184 escuelas para que estén dotadas y tengan sus cafeterías que es lo que eleva la calidad de vida a muchos de estos niños esa es su comida importante del día y pues menciono el tema obviamente de la escuela porque eso hace también que los padres lleven a los niños a la escuela y que progrese la educación otro que estamos obviamente empujando y ejecutando en este momento de obras por impuestos tiene que ver con infraestructura lo mencionó el doctor Bedoya y ahí estamos tratando de terminar 3.2 kilómetros de capa asfáltica en un corredor en Putumayo está repartido en corredores corredores que poco a poco necesitan irse volviendo pues vías terciarias vías secundarias y más adelante obviamente poder llegar a tener toda esa conectividad que es tan importante porque con la conectividad llega mayor presencia del Estado con la conectividad los productos de los proyectos de emprendimiento de nuestro programa de emprender paga que el 68% de las beneficiarias son mujeres no porque lo buscamos sino porque sencillamente en un municipio departamento posconflicto pues las mujeres se adhirieron y sacaron la cara y hoy en día el banco agrario les está generando líneas de crédito entonces terminar nuestras obras por impuestos eso viene hacia adelante incluye baterías sanitarias que hoy en día son tan importantes para el aseo y para el tema frente a la prevención del COVID-19 luego estamos trabajando también de la mano el tema de desminado desminado humanitario muy importante tenemos una meta interna en nuestro programa más allá del cumplimiento de tener a Puerto Asís libre de minas y en eso venimos trabajando porque estamos limpiando barriles huérfanos que habían por actores armados anteriormente porque estamos trabajando para que se pueda movilizar la comunidad y pueda trabajar y pueda obviamente incrementarse y maximizarse el talento local y un tema súper importante que identificamos en nuestra visión de volver retos en oportunidades y que venimos trabajando con la ARN es cuidar a la infancia entonces montamos un proyecto de nuevo no somos expertos en eso somos muy humildes y lo reconocemos inmediatamente en este caso con la ARN y con la Fundación Barça que viene de Barça de Barcelona del equipo de fútbol un programa para llegar a 300 niños y niñas de comunidades locales afro étnicas ancestrales para prevención del reclutamiento infantil muy muy importante por cuidar nuestra juventud entonces en este proceso es a través del fútbol y los valores del fútbol de respetar las reglas de que no te saquen tarjeta roja de trabajar en equipo abrir la oportunidad para que los niños puedan ver que hay algo más allá del conflicto en estos territorios entonces para resumirte seguimos trabajando vamos a terminar estructurando estos proyectos seguir trabajando los proyectos que estamos ejecutando empezar a ejecutar otros pero abro la invitación esto es un esfuerzo de todos invito a todos a que usen con orgullo la camisa del PDET y que la lleven por dentro del PDET de las obras por impuestos de construir paz en territorio porque sabemos que esto va a permitir llegar a reemplazar esa caela virtuosa venimos trabajando muy fuerte el cacao ojalá sirva para sustitución de cultivos Henry muy importante con el gobierno de Canadá venimos y con Ecopetrol impulsando y con Naturamazonas una ONG con la que tenemos un proyecto de reforestación muy grande que el cacao se vuelva una alternativa y ahora habrá que pensar como dice el doctor Bedoya cómo conectamos eso con los compradores cómo conectamos eso con el mercado para que la gente se nos quede en la legalidad y no se vaya para otra parte y poder apoyar los esfuerzos tan grandes que hace el gobierno y la concedería con un gran aliado que obviamente es el gobierno local que si el gobierno local lo tiene en sus planes de desarrollo y también hacen parte del PDET todos trabajamos en la misma dirección Henry disculpa que me excedí un poquito muy bien y además muy claro y ayuda también a entender esa visión que están haciendo ustedes desde Energy Tierra así que muchas gracias Manuel Roberto ahora quiero seguir contigo esta agenda para la estabilización seguramente va a fortalecer muchos sectores o eso esperamos pero ¿cómo va a fortalecer esta alianza al sector aficultor colombiano? Sí gracias rector acuérdese que nosotros siempre trabajamos con una sola mira el bienestar de los carreteros de Colombia y de las comunidades cuando usted tiene eso en la cabeza está todos los momentos mirando cómo puede llevar nuevas opciones cómo puede llevar nuevas facilidades cómo puede llevar más presencia del estado institucional de la federación a los diferentes sitios en estos municipios hay algo que es muy particular y la gente no lo conoce durante toda la época del conflicto tal vez la única institución que se veía haciendo presencia en estos municipios era la federación de cafeteros a través del servicio de extensión servicio de extensión son los agrónomos de la federación más de 1500 agrónomos que están repartidos por todo el país yo llegaba a municipios como algeciras en el huila en donde me dijeron una vez firmada la paz me dijeron mire sabe que gerente la guerrilla decía le decía al servicio de extensión su camiseta amarilla es el pasaporte para poder entrar ¿por qué? porque usted tiene una institución que las comunidades la ven como una institución que está allí para darle beneficios y bienestar a los pobladores en la federación pues conjuntamente con el gobierno nacional nos encontramos la sinergia que necesitamos para llevar otras cosas que necesitan los diferentes segmentos y los diferentes municipios donde no hay y no ha habido presencia fuerte del Estado sobre todo en esto que son los proyectos mire uno puede hacer lo que quiera puede firmar los acuerdos que quiera si no le damos al campo las oportunidades si no mejoramos las condiciones del campo si no somos capaces de tratar yo no digo yo no digo de nivelar pero por lo menos subir un poco el estatus del campo y el campesino dentro de la sociedad colombiana y el interés del país no vamos a ser capaces de consolidar una verdadera paz la federación pues está comprometida y está comprometida porque ya hemos y tenemos proyectos con excombatientes está comprometida porque estamos allí como los dije en 71 de los municipios pedés está comprometida porque a través del trabajo institucional podemos seguir haciendo es seguir sirviendo de puente como lo hemos hecho en el pasado si en el pasado hicimos carreteras hicimos acueductos hicimos escuelas hoy por ejemplo acabamos de en este estos últimos dos meses firmamos con claro y contigo para ayudar al montaje de la infraestructura de conectividad que tanto necesita el campo colombiano es decir nosotros no paramos de tratar de llevar las condiciones de vida a la ruralidad colombiana en esto pues el trabajo conjunto gobierno instituciones en este caso la federación pero y demás instituciones para sacar al campo de ese atraso para brindarle la oportunidad a los moradores del campo de tener una mejor vida no puede parar allí pues es donde vemos todos los beneficios de estar conjuntamente con la consejería y con todo este programa muchas gracias Roberto bueno pues terminamos esta ronda con la pregunta para Jorge el doctor Jorge Bedoya Jorge la estabilización del territorio nacional es una tarea imposible de cumplir sin el apoyo sin el compromiso real del sector privado cuáles van a ser los aportes más importantes por parte de los agricultores para cimentar los esfuerzos de esta estabilización bueno Henry yo diría lo siguiente lo primero es el tema del conocimiento porque es que el conocimiento es transversal y realmente hay que aprovechar lo que ya muchos gremios como lo ha dicho Roberto en el caso de la Federación de Cafeteros Fede Cacao como lo dijo el doctor Manuel en lo que han hecho con Gran Tierra y en general lo bueno de la SAC es que tiene 22 sectores y es un cúmulo de conocimiento y de experiencias tanto de lo bueno como de lo malo de lo que es ser productor en Colombia y eso ha sido parte de la llave que hemos hecho con Emilio y es buscar la manera que este conocimiento también le sirva a las personas que hacen parte de los diferentes programas y por qué insisto tanto en ese tema porque la pandemia nos ha demostrado que nos tenemos que adaptar a muchas cosas y dentro de ellas si ustedes fijan lo que ha pasado en estos seis meses la mayoría de productos alimenticios lo que ha habido en problemas de comercialización la gente sabe producir pero más allá de la falta de las carreteras y de la conectividad digital la gente no sabe vender y ese conocimiento sí que puede ayudar en la transferencia que se haga en asociaciones gremiales o en vínculos como lo está haciendo Silvia Interpel o lo que estamos haciendo nosotros en el proyecto de la CAP o inclusive en algo que quiero contar acá hacemos parte de una iniciativa del Foro Económico Mundial para montar un hub de innovación en Colombia y estamos buscando socios hub de innovación orientado a qué a la transferencia de tecnología digital pero también a la transferencia de conocimiento con un énfasis en el tema de género porque yo quiero insistir en eso son 5.8 millones de mujeres rurales que no solamente son las cabezas de los hogares sino son las fuentes complementarias de generación de ingresos y ese conocimiento como lo tiene el Servicio Técnico de la Federación de Cafeteros y en general es replicable es escalable y ayudará a minimizar los errores que se puedan cometer por parte de los nuevos agricultores porque evidentemente lo que necesitamos es que sea rentable el campo eso no se trata de llenar de hectáreas de cultivos eso no se trata de sembrar por sembrar porque fíjese lo que pasó en un gobierno anterior crearon un programa con la mayor y la mejor voluntad que se llamaba Colombia Siembra pero era incrementar el número de hectáreas y ¿qué ocurrió? pues nadie sabía dónde vender su producto y pues la gente terminó quebrando entonces el aporte del sector privado va en el tema del conocimiento el aporte del sector privado también va en algo que es muy valioso y CENICAFÉ solo para poner un ejemplo como CENIPALMA CENIFLORES CENIBANA no tienen y es el tema de la investigación los avances en materia de la genética los avances en materia de las semillas de las buenas prácticas eso también tiene que contribuir y un elemento que para nosotros resulta fundamental que también viene del sector privado y aquí el sector privado hablo inclusive de los bancos y es el tema de la asociatividad y la integración vertical no nos llamemos a engaños aquí para competir en los mercados aún en el mercado local se necesita volumen y valor agregado porque si no terminamos en manos de las centrales mayoristas y ahí se pierde una gran cantidad de ingresos también necesitamos centros de almacenamiento de transformación transporte la caficultura ha hecho yo cada vez que voy al congreso de los cafeteros es muy satisfactorio ver porque es ver a los jóvenes caficultores con sus procesos de valor agregado sus economías de escala y por eso yo tal vez finalizaría reiterando ese tema porque al final del día todo es conocimiento todo es conocimiento todo es aprendizaje todo lo que ya hemos venido haciendo y por supuesto el enclave o la alianza con los agroindustriales que puedan darle salida a los productos en materia de comercialización de los pequeños productores pero para que esto sea una realidad estimado rector y con esto ya termino tiene que haber rentabilidad para las dos puntas porque esto nadie lo va a hacer como una obra de caridad y yo creo que lo bueno que Emilio Archila esté en la consejería con su experiencia profesional de toda su vida es que le pone una lógica de mercado a esto porque el asistencialismo no nos va a llevar a ningún lado porque son cientos de miles de hectáreas que tiene Colombia para producir pero que tiene que para producir rentable si combinamos educación si combinamos bienes públicos que los debe proveer el Estado y si combinamos rentabilidad téngalo por seguro que Colombia en materia rural va a llegar a ser lo que todos deseamos más allá que ser la despensa a nivel mundial en materia de seguridad alimentaria lo que puede ser es una increíble fuente generadora de empleo y de emprendimientos rurales que es lo que necesita nuestro país Perfecto muchas gracias Jorge yo quisiera ahí destacar el tema de la investigación y de la transferencia de conocimientos y de tecnología y de ciencia digamos al agrocolombiano que requiere tanto desarrollo así que destaco mucho también dentro de todo lo que dijo el tema de la investigación quisiera hacer una última pregunta para ya ir cerrando este panel va a ser una pregunta abierta a todos los panelistas Silvia Escobar se excusa tuvo que salir se retiró pero pues ahí me dejó una información que les voy a dar ahora más adelante pero quisiera hacerle la pregunta a los tres panelistas que tengo todavía conectados y es ¿cuáles son esas recomendaciones que le podemos dar a la audiencia a esos empresarios que quizás han empezado tímidamente con la agenda para la estabilización o incluso que no lo han hecho o sea ¿cuáles serían esas recomendaciones para poder darle mucho más fuerza a toda esta agenda de estabilización? ¿quién quiere arrancar? de pronto arranquemos esta vez por Jorge como para cambiar un poquito la dinámica vamos con Jorge luego Roberto y al final Manuel pues bueno la recomendación y permítanme la obviedad es no desfallecer es ver esto como una oportunidad aquí hay un terreno inexplorado mire cuando viene la gente buscando inversión extranjera a Colombia nos ha llegado gente los Emiratos Árabes de la China de Europa de los Estados Unidos dicen perdón la expresión que voy a usar a veces se marean porque el ticket de inversión es muy alto y las compañías nuestras o las estructuras productivas no son tan grandes y yo lo que les digo es hombre aquí por el contrario hay una gran inversión una cantidad de posibilidades para hacer inversión en economías de escala en integración vertical en inversión para el mercado de alimentos en Colombia por los cuellos de botella que hay en comercialización es una cosa que puede dar mucha rentabilidad entonces a los que están empezando les diría aquí hay que pensar en grande grande en materia de mercado grande en materia de no quedarnos en el mercado de la cabecera municipal sino en el mercado internacional también hay que pensar en transformar nuestra forma de ver el negocio es un tema de actitud mental no es andar pidiendo que el estado nos regale todo y que nos dé subsidios y que nos compre las cosechas porque así lo quisiera no hay plata suficiente para hacerlo entonces hay que meternos Silvia utilizó una palabra que me encantó del tema de mercadeo aquí la gente no piensa en el mercadeo de los productos aquí la gente piensa es en salir en una caja y a ver cómo lo vende y eso es un tema también de visión y por supuesto yo lo reitero el tema de investigación tecnología y el tema de educación porque hoy se puede hacer la educación en la autogestión miren nosotros estamos en la saque en este convenio con la CAF vamos a hacer con dos plataformas con Creana y con una de la Universidad de Harvard que la gente dice uy no pero cómo le va a llevar la Universidad de Harvard a los productores del campo por el contrario es que hay que pensar en grande y no son cosas de ciencia oculta están con subtítulos es de autogestión de habilidades blandas habilidades duras y nuestra meta es que haya al menos mil productores de los cuales el 50% debe ser mujeres que accedan a estas posibilidades si la gente le mete ganas la gente le mete tiempo y le mete el compromiso de cambiar su forma de ver el negocio agropecuario sobre todo a quienes están empezando yo les digo ahí hay una enorme oportunidad para sacar esto adelante porque de resto es quedarnos en lo tradicional esperar a que llegue un paquete de ayudas del gobierno claro el Estado tiene que llegar con la carretera el Estado tiene que llegar con la conectividad digital el Estado tiene que llegar con la seguridad pero de resto es como nos ha tocado a todos en la vida educación o formación y echar para adelante esa es la resiliencia y el talento que yo creo que tenemos en nuestro país Muy bien muchas gracias Jorge le daría la palabra ahora a Roberto por favor Sí, gracias Henry mire una de las cosas que uno que uno ve es las oportunidades y y aquí le estoy hablando a la gente del CESA a los muchachos que están jóvenes que quieren entender que quieren hacer cosas las oportunidades que hay en el campo y ojo no solamente me estoy refiriendo de ir a montar un cultivo de papa o montar un cultivo de café o un cultivo de cacao no aquí hay todavía una gama inmensa de oportunidades dentro de lo que es la cadena de valor del mercado de cualquiera de las mercancías en donde estamos absolutamente huérfanos y en donde necesitamos capacidad empresarial emprendimiento y gente con ideas nuevas y a qué me refiero me refiero a muchachos jóvenes no se necesita un capital muy grande para usted llegar al campo y encontrar una cantidad de productos una oferta inimaginable de cosas donde uno puede jugar un papel fundamental en la comercialización en el mercadeo en la exportación en el financiamiento hay una gama de cosas inmensas que se pueden poner juntas para generar emprendimiento y generar valor para el campo colombiano lógicamente como lo dijo el doctor ya lo tenemos clarísimo el estado tiene que poner las condiciones de infraestructura la seguridad pero es la mente empresarial la que le puede cambiar esa visión al campo de ser meros productores de papa unos meros productores de café verde un mero productor de cacao y transformarlo en un exportador de una de una chocolatina especial en un productor de papa de la más sofisticada más delgadita para entrar al supermercado hay unas oportunidades enormes y nos quedamos todavía todo tratando de que en la ciudad salgan los negocios hay oportunidades rector y allá hay que irlas a buscar muchas gracias muchas gracias roberto y terminamos esta ronda con manuel gente muchas gracias y por la oportunidad para gran tierra energy de participar en este en este foro un saludo de nuevo a todos los de mi hermana es graduada del CESA entonces lo llevamos muy cerca al corazón yo de repente el mensaje que diría es que como como poder involucrarse yo creo que esa es la pregunta que te entiendo Henry y el primero es tratemos de convertir retos en oportunidades convertir retos en oportunidades vemos que Colombia tiene un patrimonio fantástico natural y que se está deforestando trabajemos en la reforestación vemos que las comunidades necesitan un cultivo alternativo y que necesita conectarse ese cultivo con el mercado y que se necesita mejorar las calidades de vida ahí está el PDET está la articulación es lo que dijeron las comunidades tratemos de volver esas ideas proyectos esos proyectos obras el que invito al que quiera trabajar el tema con Gran Tierra el que esté interesado en conocer lo que estamos tratando de hacer en el Putumayo tenemos un correo de escucha colombia arroba gran tierra punto com ahí para estudiantes para empresas etcétera que estén mirando el Putumayo muy bienvenidos con la ACP venimos trabajando para que otras industrias petroleras también se sumen a los esfuerzos ahí también los pueden conectar con la ANDI venimos trabajando para que otras empresas que no son de energía que no son petroleras pero que les gusten las ahí el Sacha Inchi el Cacao que ven al Putumayo como un mercado o una despensa que se acerquen también para que se unan a los esfuerzos y obviamente conexión tan organizada como hay con la oficina del doctor Emilio con Andrés Stapper para el tema de ARN con el doctor Zambrano para el tema de ART yo creo que ahí están todos las herramientas y de repente cierro comentando y diciendo resiliencia que la mencionó Jorge muy importante hemos nosotros como colombianos mostrado que con todos los flagueros que hemos tenido en estos últimos 50 años ahí está la resiliencia venimos y veníamos creciendo por encima de Latinoamérica y niveles del mundo y vamos a volver a llegar a eso nos estamos reactivando lo estamos haciendo de manera sostenible ahí están esas herramientas es una invitación para nosotros a que si quieren oír un poquito más de nuestra historia contáctenos si no obviamente con las líneas del Estado pero que todos aunamos esfuerzos esto se resuelve con un esfuerzo de largo plazo con resiliencia y en un trabajo estratégico un pacto gobierno nacional gobierno regional comunidades y obviamente la industria está ahí para apoyar y ayudar en esos en esos esfuerzos y ojalá podamos llegar a generar esta cadena de valor virtuosa que vaya sacando de taquito que vaya reemplazando cualquier otra amenaza que hay para que haya esta habilidad en el territorio desde Gran Tierra y estamos comprometidos seguiremos comprometidos con este esfuerzo en estos años que vienen y los años todos que estemos en Colombia porque estamos aquí para largo plazo Henry gracias bueno pues muchas gracias Manuel bueno y ya para ir cerrando este primer panel digamos que Silvia manda este mensaje como les dije se tuvo que retirar por un tema personal y dice que como líder empresarial que trabajar por la paz por la construcción de un país en paz es la mejor inversión que podemos hacer y tenemos que hacerlo todos juntos y como reflexión pues ustedes dijeron muchas cosas fueron realmente unas intervenciones que dejaron grandes reflexiones muchos aprendizajes que han tenido ustedes en sus respectivas experiencias y que yo quisiera destacar algunos por ejemplo el tema de la articulación es muy importante la articulación entre el gobierno nacional el gobierno local las empresas fundamental que las empresas jueguen o juguemos un papel activo en toda esta integración la sociedad civil sin lugar a dudas también algunos otros actores otros gobiernos que están apoyando todos los temas de esta incorporación fundamental oportunidades o sea si las personas que están saliendo del conflicto no encuentran oportunidades pues va a ser muy difícil que se puedan reincorporar de manera efectiva la capacitación no puedo estar más de acuerdo con eso obviamente siendo una escuela de negocios la capacitación y la capacitación con miras también a fortalecer esas capacidades de emprendimiento para que también en el emprendimiento puedan encontrar unas oportunidades el conocimiento tiene que emigrar el tema de la investigación que ya lo di ya hice la referencia cuando lo dijo el doctor Jorge y él dijo una cosa muy importante y es que no es un tema de asistencialismo sino de rentabilidad que realmente el campo colombiano pueda encontrar oportunidades rentables y que sean negocios que sean no solo a corto plazo para salir de una situación económica complicada sino que realmente sean negocios sostenibles en el tiempo y que puedan generar valor a la sociedad así que con esto doy por terminado doctor Emilio este primer panel no sé si usted quiere hacer algún comentario antes de darle la palabra a la doctora María Victoria Llorente yo creo que digamos tengo varios pero seguramente algunos de esos van a ser digamos también objeto del siguiente panel como vamos un poco corridos de tiempo yo creo que démosle la palabra a María Victoria bueno perfecto entonces solo agradecerles inmensamente a los panelistas realmente cada vez que tenemos que tenemos la oportunidad de oírlos vamos dándonos cuenta de temas que hay que mejorar muchas gracias sí estoy de acuerdo muchas gracias Manuel Roberto Jorge obviamente a Silvia porque sus intervenciones fueron muy edificantes para todos y le doy entonces la palabra a la doctora María Victoria Llorente la directora ejecutiva de Fundación Ideas para la Paz bueno muchísimos buenos días buenos días a todos ¿me escuchan? sí fuerte y claro bueno bueno muy bien bueno no quisiera quisiera ante todo agradecer a la Consejería Presidencial para la Estabilización en cabeza del Consejero Archila por supuesto al CESA y a su rector este espacio para intercambiar y conocer experiencias empresariales que han contribuido a la transformación territorial y al cumplimiento de las agendas PDET y de construcción de paz en el país hoy estoy representando una iniciativa que ha unido a distintas organizaciones se trata de la agenda empresarial para la construcción de paz y desarrollo sostenible que es una iniciativa en la que llevamos ya varios años nueve organizaciones que trabajamos alrededor del papel del sector empresarial en el desarrollo sostenible y en la paz y esta alianza parte de la base de que hay una relación obviamente estrecha y aquí ya se han escuchado distintas distintas experiencias muy importantes y recomendaciones sobre la importancia de esta relación entre los negocios exitosos los entornos estables y por supuesto pues desde esta iniciativa hemos querido acompañar al sector empresarial aportando herramientas y metodologías concretas para poder avanzar en su contribución buenos días ¿cómo le va? a la agenda ¿perdón? bien señor muy amable creo que alguien tiene creo que alguien tiene el micrófono abierto ya puede seguir María Victoria perdón ok pero ya silenciamos todos otra vez ok bueno quisiera pues por supuesto mencionar quiénes cuáles son las otras organizaciones a las que tengo el placer de representar hoy en día en este espacio que es la Cámara de Comercio de Bogotá ProAntioquia la Asociación de Fundaciones Empresariales AFE ProPacífico Reconciliación Colombia ProBarranquilla Confecámaras Pacto Global Colombia y pues por supuesto la Fundación Ideas para la Paz pues que que dirijo estas organizaciones pues como ven es una amalgama territorial importante de entidades que han estado muy preocupadas en cómo poder contribuir a la construcción de paz bueno en esta oportunidad pues tengo me han dado la oportunidad de moderar esta conversación con cinco líderes empresariales que tienen experiencias de trabajo que nos muestran cómo desde sus diferentes sectores regiones y utilizando mecanismos variados pues han contribuido a la transformación de poblaciones son iniciativas que además pues se han convertido en oportunidades verdaderas de crecimiento para sus propios negocios y vamos pues a oírlos desde de viva voz los voy a presentar nos acompañan hoy acá cinco líderes empresariales tenemos a Andrés Tarquino hola Andrés Andrés es gerente general de la sociedad portuaria de Tumaco Pacific Port que lidera la puesta en marcha de la zona franca del PDT de Tumaco ellos han desarrollado un proyecto de confecciones que involucra a más de 50 mujeres víctimas y que con ocasión de la pandemia se han dedicado a la fabricación de elementos de bioseguridad la empresa espera convertirlos en sus proveedores de dotación prontamente también está Juliana Sara hola Juliana Juliana es la directora general de Mucho Colombia una plataforma de consumo consciente que distribuye insumos a algunos de los restaurantes más importantes de Bogotá favoreciendo a pequeños productores en el año pasado en 2019 compraron frijol a exintegrantes de las extintas FARC que hacen parte de la asociación de productores del Carmen en Dolores Tolima distribuyéndola pues a estos restaurantes como un modelo de conectar pequeños productores con los grandes mercados urbanos también nos acompaña Juan Pablo Castillo hola Juan Pablo Juan Pablo es el director estratégico regional de Sodexo esta es una empresa de este panel es como una de las empresas que más tiempo lleva acompañando el retorno de excombatientes a la vida civil a través de su programa de inclusión laboral que se llama soluciones el programa creció hasta convertirse en la alianza soluciones una fundación independiente que actualmente agrupa a cinco empresas donde están Bancolombia Nutresa Confama Grupo Sura y por supuesto Sodexo y estas tienen en esta alianza pues el interés particular es el de promover la inclusión laboral de excombatientes de las FARC así como el apoyo a proyectos productivos y a procesos educativos en esta población también nos acompaña María Victoria Riaño hola María Victoria María Victoria fue hasta hace poco la presidenta de Equión Energía y Equión digamos tiene una experiencia desde el año 2015 apoyando proyectos en el proceso de reintegración de excombatientes en el marco de este proceso más de 40 unidades de negocios de excombatientes en el departamento de Casanare fueron fortalecidas y más recientemente ha apoyado la formulación de 17 proyectos productivos de excombatientes de las FARC y finalmente pero pues por supuesto no menos importante nos acompaña en el panel Juan Pablo Campos Juan Pablo hola Juan Pablo es el gerente general de Lojas Beans una comercializadora internacional de cafés especiales el año pasado Lojas Beans apoyó el proceso de comercialización de café orgánico y la certificación de calidad de fincas cafeteras en Dolores Tolima dentro del grupo participaron 41 excombatientes de las FARC vinculados a la cooperativa ACOPAS tenemos pues un panel verdaderamente muy interesante de experiencias variadas y de distinto de distinto tamaño empresas de distinto tamaño en distintos lugares del país y bueno y como el tiempo es verdaderamente corto pues ya quiero pasarle la palabra a los panelistas y pues quisiera como arrancar con una pregunta específica para cada uno y que me gustaría además de todo que en el en el transcurso de su respuesta no también nos contestaran o abordaran un poco el asunto sobre las motivaciones o sea por qué como empresa decidieron apostarle a estos procesos entonces voy a empezar con Juan Pablo Castillo para que por favor Juan Pablo nos comentes de la experiencia de Sodexo ustedes que han probado durante tantos años el modelo de inclusión laboral surgen pues nos surgen aquí preguntas como cuál ha sido el mayor reto que la empresa ha tenido en estos procesos cómo lo enfrentaron y por supuesto que nos hables de las motivaciones en primer lugar Juan Pablo buenos días María Victoria buenos días a todos los panelistas y a la audiencia que nos acompaña hoy bueno gracias por este por este espacio yo les comento un poco Sodexo empezamos en el año 2006 con la desmovilización del bloque Cacique Notibara de las autodefensas el alcalde de Medellín en ese tiempo estábamos viviendo otro país y reunió a la empresa privada y le dijo tenemos unos excombatientes en un estadio y a ver quién les da trabajo y pues a uno le encanta el desarrollo sostenible la diversidad la inclusión pero cuando ya le dicen a alguien que ha estado al margen de la ley venga a trabajar a mi casa pues inmediatamente se generan una cantidad de barreras nosotros tomamos la decisión de empezar a vincular personas en ese momento de excombatientes del bloque Cacique Notibara y empezamos a aprender al final pues no teníamos un plan un salto al vacío a vivir una experiencia nueva y creo que las grandes motivaciones de Sodexo obviamente somos una empresa francesa pedimos autorización dijimos en Colombia existe un conflicto armado estas personas normalmente salen de estos procesos y no encuentran otra opción sino la delincuencia volver a las armas entonces si al final la empresa privada no se motiva a un mejor país vinculando a ese tipo de personas dando una segunda oportunidad pues seguimos en un círculo vicioso de guerra seguimos en un círculo vicioso de delincuencia y pues nos lanzamos al aire y fue la motivación que nos motiva a nosotros como organización es realmente trabajar en temas de diversidad e inclusión creo que tener este tipo de personas trabajando con nosotros nos fortalece mucho como organización nos fortalece mucho como empresa tenemos aprendizajes transversales en todas las áreas de la compañía y al final empiezan a ser coherente con lo que dice a con lo que hace creo que eso se vuelve un factor determinante en las organizaciones no simplemente decimos una cosa pero al final hacemos otra y creo que ese fue un reto de verdaderamente de inclusión de evaluar cómo nos cómo 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 soportábamos y y las motivaciones es cómo ayudamos a este país cómo ayudamos a Colombia a salir de un círculo vicioso de 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 delincuencia dentro de los grandes retos era decirle a nuestras personas nosotros tenemos 10.000 colaboradores hoy en Colombia pero nuestros colaboradores van todos los días donde un cliente a trabajar y vuelven a sus casas y van donde ese cliente ese fue un reto muy grande de decirle a nuestros clientes oiga la persona que viene a limpiar la persona que viene a hacer el mantenimiento la persona que va a hacer la preparación del almuerzo para sus colaboradores estuvo en un grupo al margen de la ley pues en el 2006 hoy seguramente si nos juntamos con algún presidente de empresa va a decir bueno venga probémoslo pero en el 2006 no habían experiencias previas por lo menos en Colombia y ese fue un gran reto afortunadamente contamos con unos clientes extraordinarios que nos apoyaron como fue en los que hoy son nuestros aliados suramericana Nutresa Bancolombia dijeron pues empecemos y aprendamos todos y sabían que las personas que estaban yendo eso fue lo más difícil en algunos foros que hablábamos yo recuerdo que decíamos nosotros tenemos personas que han estado después empezamos a contratar personas que desertaban de las guerrillas y empezamos a tenerlo y también empezamos a contratar víctimas del conflicto hoy tenemos dentro de nuestro pool de empleados pues personas que han estado en las guerrillas en las autodefensas y víctimas de estas de estas dos últimas entonces la experiencia es extraordinaria maravillosa muchos años ya con este programa viviendo un país diferente y ha sido muy enriquecedor para cerrar mi intervención cuando le preguntamos a las personas que renuncian de Sodexo que van a extrañar normalmente la respuesta es vamos a extrañar los planes de desarrollo sostenible especialmente diversidad e inclusión que tiene Sodexo porque al final eso es una cultura organizacional y las personas hacen parte de esta cultura y eso nos fortalece mucho como como empresa esa es esa es la primera parte de esta conversación bueno muchísimas muchísimas gracias Juan Pablo ahora quiero quiero darle la palabra a Juliana Zárate de mucho Colombia Juliana quiero quiero hacerte una una pregunta y además de todo muy a propósito de lo que se estaba mencionando en el panel anterior sobre la importancia de la comercialización la experiencia de ustedes tiene que ver precisamente con esto y queríamos que nos comentaras qué significa para una empresa mediana como la de ustedes vincularse a estos procesos de apoyo en la comercialización de productos y pues por supuesto también que nos hables un poco de las motivaciones pero también por supuesto de los retos y beneficios que han que han encontrado frente frente a este este proceso en el que se han vinculado Juliana hola a todos buenos días pues mucho nuestra empresa nace específicamente en el contexto del proceso de paz en eso somos pequeña empresa lo que muchos llaman startup tecnológico y la particularidad de haber nacido en ese contexto fue tomar y esa fue nuestra motivación tomar una decisión de crear una empresa social que cree la cadena de valor teniendo en cuenta la realidad del país la necesidad de inclusión y sobre todo una cadena que reconozca el valor de la biodiversidad la biodiversidad botánica y cultural del país nuestra motivación más grande es entender que la comida tiene un potencial enorme de cambio social en inclusión al generar empleos dignos en el agro en la sostenibilidad porque métodos productivos limpios nosotros sólo compramos alimentos métodos productivos orgánicos o agroecológicos pues tiene un impacto medioambiental altísimo y en la salud pública porque pues comer bien pues realmente en un país que tiene una doble carga nutricional de desnutrición y obesidad pues es la tercera pata del cambio social entonces nuestra intención realmente nacemos para dar respuesta a esto encontramos cuando empezamos a viajar en la comercialización que los productos que nos interesaban realmente estaban en las zonas más alejadas del país muy golpeadas por la violencia también en zonas donde se estaban dando los procesos del proceso de paz para la redundancia y empezamos a viajar y a entender que para la comercialización los productos que queríamos impulsar no estaban llegando a la ciudad no sólo a los restaurantes sino también a los hogares nosotros tenemos sobre todo nos enfocamos en vender a hogares en algunos casos cuando hay campañas vendemos a restaurantes pero la comercialización sin duda creo que lo hablaban en el panel anterior no había un alistamiento comercial de los pequeños productoras en territorio no sólo por la falta de infraestructura que es la dificultad más grande en comunicaciones agua y carreteras esos tres puntos son críticos para poder emprender no sólo en el campo sino en la ciudad y pues no hay un alistamiento claro y pues el caso de nosotros fue meternos en una aventura de cómo lograr traer no sólo el cutumayo sino del bajo baudó también desde la guajira desde urabá de comunidades indígenas productos que han estado al margen del mercado pero que realmente representan un potencial muy grande tanto en función de cambio como en función de negocio lo más gratificante nosotros trabajamos en este momento con 96 emprendimientos campesinos o asociativos lo gratificante es ver la diversidad de productos y el interés que hay la dificultad sin duda alguna es que todavía esa cadena es muy cara que necesitamos un alistamiento más claro y mejor articulación con el gobierno sobre todo cuando estamos hablando de zonas veredales muy alejados bueno Juliana realmente muy interesante ahora volveremos sobre lo que nos están comentando ahorita le quiero dar la palabra le quiero dar la palabra a un momento quisiera darle la palabra a Andrés Tarquino Andrés por favor si puedes de la de la sociedad portuaria de Tumaco Pacific Port quisiera pues que nos comentaras el caso de ustedes cómo fue el proceso de articular este proyecto con las entidades del sector público y pues qué aprendizajes podrías tú resaltar de esa alianza que han tenido bueno María Victoria amigos comentarles que hace cinco años pues estoy viviendo en Tumaco y me he encontrado con una región pues yo soy bogotano duré más de diez años en Antioquia tres años en Barranquilla y ahora en Tumaco realmente uno ve que tenemos una riqueza inmensa sin poder explotar llegamos con un como nuevos concesionarios del puerto de Tumaco Sociedad Portuaria Regional hace tres años que nos otorgó el Ministerio de Transporte y la concesión y con dos proyectos muy importantes que es la exportación de palma intensificar nuestra operación de Tumaco no sé si saben pero sale el aceite de palma para México y para Barcelona todos los meses salen barcos de allí y ahora cada vez más porque va a haber un crecimiento exponencial de este aceite alto leico exportamos el bueno y traemos uno regular pero bueno digamos que ese es el el tema nosotros pensando en la región y en generar un un proyecto que teníamos que tener social importante nos enfocamos en dos proyectos importantes uno reunimos a las 12 organizaciones campesinas de palma pequeños palmeros que anteriormente antes del 2006 pues Tumaco tenía 38 mil hectáreas productivas hoy tiene 20 mil hectáreas pero hace en el 2006 eran era el 50% pequeños productores de palma el 50% de las de las 38 mil hectáreas y ahora solamente el 25% parte de todo este cambio de toda esta nueva transformación en la palma pues son todos los problemas que muy seguramente tenemos actualmente en la región pero también logramos entender que la vía binacional Tumaco Esmeraldas que pronto el presidente Duque la inaugura que va a ser un tema un cambio estructural completamente importante para la región vimos que venían muchos ecuatorianos en lancha a comprar confecciones a Tumaco entonces con la unidad de víctimas y con prosperidad social logramos en varias reuniones de gobierno porque pues si usted quiere ver a un alto funcionario del gobierno vaya a Tumaco porque allá siempre van a hacer visita y esto pues nos generó ya una buena amistad con el gobierno lo cual logramos integrar a varias entidades del gobierno en una app y la app que es una mesa técnica que tenemos con unidad de víctimas prosperidad social cena alcaldía organizaciones solidarias nosotros dijimos bueno todos tenemos que aportar pero pues las entidades las licitaciones eso es un tema complejo y logramos que prosperidad social por ejemplo que puede conseguir telas incautadas por la dian y que las entregan a prosperidad social para hacer algunas reparticiones y todo logramos que la dian y la contraloría nos autorizaran canjear porque esas eso incautado de la nación no se puede vender pero si se puede canjear y lo logramos canjear por máquinas de coser y en un área de pues esta sociedad portuaria antigua pues de construida en el año 48 pues tiene una cantidad de áreas grandes allí tenemos todo un piso de más de 900 metros donde logramos colocar un taller de confecciones que pronto ya lo vamos a inaugurar hoy las mujeres están confeccionando en sus casas tapabocas uniformes todo lo que estamos necesitando allí en la sociedad portuaria y que se está vendiendo a las empresas del sector pues tapabocas de muy buena calidad que se están fabricando allí la idea es que nosotros con esta cooperativa y con la alianza con organizaciones solidarias que apoyó a estas 55 mujeres cabeza de hogar de la unidad de víctimas en este primer proyecto el objetivo es que en 5 años sean 600 mujeres de la unidad de víctimas en Tumaco que tengamos confeccionando hasta moda y en el cual el ministerio de comercio también se ha vinculado Inexmoda y todos estos que pues nosotros somos como los articuladores y los que llevamos allá al puerto cada rato a todas las personas de gobierno a unirnos en este gran proyecto pues hemos venido fomentando realmente un proyecto exitoso que creemos va a ser de mucho agrado para todas las mujeres de la unidad de víctimas que son bastantes en la región y que en vez de regalarles unas telas pues puedan es generar trabajo porque necesitamos realmente puestos de trabajo y que la gente tenga un ingreso digno y que podamos fomentar muchas más estrategias y otros más proyectos que hicimos con este primer diseño de la APP de Tumaco confecciones ahora vamos con la APP en el tema agrícola con el con el con el cacao con el plátano y lo más importante que es de pronto lo lo importante aquí en Tumaco con la BIN nacional es la zona de Tumaco 200 hectáreas de área de parque industrial que nosotros como sociedad portuaria estamos generando allí una gran oportunidad para que los empresarios hermanos ecuatorianos tengan sus empresas en la frontera con Ecuador y puedan beneficiarse de 17 tratados internacionales que tiene Colombia que no tiene Ecuador y que por medio de agroindustria de los mismos grandes empresarios de Ecuador que han visto en esta zona un potencial de parque industrial y que los PDET se van a hablar realmente agroindustrialmente con los ecuatorianos que tienen los clientes el mercadeo todo lo que hablaba Jorge Bedoya de estas operaciones agroindustriales nosotros como sociedad portuaria estamos apoyando fuertemente al ministerio de agricultura que está estos proyectos vinculando ecuatorianos y pequeños productores colombianos lograr sacar mucho producto que se pueda generar de sustitución de cultivos ilícitos en la zona hacia mercados internacionales que actualmente atiende Ecuador con chocolate látex especiales con plátano y con muchos mercados que ellos no tienen los TLCs y se tienen que venir a maquilar con nosotros eso era María Victoria Andrés muy interesante lo que están desarrollando muchísimas gracias gracias por compartirlo ojalá tengamos espacio ahorita más adelante para volver sobre algunos de los temas que han venido planteando ustedes ahora quisiera darle la palabra a María Victoria María Victoria que gusto verte María Victoria va a comentarnos sobre la experiencia de Kion y quisiéramos como preguntarte concretamente desde esa experiencia que se lideró desde Kion cómo el apoyo de emprendimientos productivos contribuye a los procesos de estabilización y desarrollo de las regiones y en este caso pues el trabajo de ustedes en Casanare y si nos puedes dar como ejemplos concretos de cómo vieron ustedes ese aporte a la transformación territorial dale María Victoria hola María Victoria gusto verte y muchas gracias por la invitación consejero Emilio muchas gracias me encanta que me inviten a hablar del universo de posibilidades que tenemos como empresarios para ser un mejor país a través del ejemplo que pudimos liderar desde Kion Energía bueno quisiera hablar un poco el proceso de motivaciones para terminar un poco en tu pregunta de los casos concretos de emprendimiento pero me habla mirando el anterior panel y ahora un poco las motivaciones que tenemos nosotros como empresarios y que pasó en nuestro caso en la industria de hidrocarburos generalmente llegamos a zonas muy alejadas con falta de que de presencia institucional y los mensajes del consejero Emilio desde el principio si bien nosotros como empresarios no reemplazamos al estado si tenemos una gran capacidad de conectar esas regiones con la institucionalidad y eso es lo primero que podemos hacer de sentir esa gran capacidad que tenemos como empresarios y grandes empresas que llegamos a las regiones de conectar en el caso concreto nuestro llegamos a una región en las montañas del Casanare donde se unen los departamentos de Boyacá Casanare y Arauca un corredor bastante complicado en términos de nuestra historia de violencia en Colombia y allá teníamos que llegar a desarrollar un gran proyecto por supuesto las motivaciones son muchas porque las cosas no fluyen tienes un gran proyecto en las manos para un desarrollo de la región de un departamento y un impacto para el país por las regalías que se genera de la producción y esto no fluye esto no fluye y hay que entender lo primero es que hay que entender parte de del proceso que me encantó vivir es después de superar miedos como empresa de ir a a los pueblos a las plazas de los pueblos porque como empresas vivimos por supuesto historias de violencia secuestro cosas del estilo entonces hay miedos para que uno se acerque a la gente pero hay que estar ahí y escuchar a la gente y sus necesidades y escuchar de donde vienen y cuando yo estaba en la mitad de la plaza de uno de los pueblos allí y me enteraba de todo lo que la gente había pasado a cualquiera de las familias tenía unas historias complicadas pero llegábamos como empresa a hablar de confianza y como de confianza si no confiaban en nadie o sea ni en el vecino ni en su familia y mucho menos en una empresa que llegaba allí a decirles es que confíen en mí pues no pues no la verdad había que había que resignificar la palabra confianza un poco y entender a quiénes estábamos hablando y desde donde podíamos construir en conjunto y viendo todas esas historias nos devolvimos a la institución a este pueblo no llegaba policía nunca había ido un gobernador y por supuesto toda esa capacidad del estado no había llegado allí nos devolvimos a la institución y por supuesto aprendí de lo que hacía mi país lo que hacía la ARN que hacía por la pobreza por las víctimas por los reintegrados estuve en una casa de paz y entendí que podíamos conectar muchísimo y así conectamos conectamos con un gran proceso ahí reconocí el gran proceso que estaba haciendo la agencia de reintegración en términos de realmente trabajar por la gente y nos unimos con toda la capacidad de la institución y la empresa para llegar a esa a esa región empezando a entender las necesidades a conectar a sentir a sentir por ejemplo problemáticas como que los niños salen a las 11 de la mañana de su escuela y bueno de ahí que pasa pues quedan libres esta es una gran probabilidad de que puedan estar acercándose a cosas que no que no son sanas que no son buenas y bueno hasta montar programas para que las tardes a los niños estaban viendo sueños posibilidades como fue el programa Sembrando Joropo para conectar el folclor y demás pero la mayor agradecimiento que yo recibía en esto es gracias porque nuestros hijos están después de su 11 de la mañana que salían y muchos de sus padres estaban trabajando no están en las carreteras ni por ahí haciendo cosas que no deberían hacer y están desarrollando y creyendo que todo es posible y generando sueño entonces entender ese ese sistema que le duele a las mamás de ese pueblo que le duele a los papás que estamos generando y como generamos esas motivaciones de desarrollo y cuando conectamos todos fluimos empezamos a fluir como empresa para poder contratar mano de obra local para poder preparar a la gente para que nos nos proveeran los servicios locales que estábamos necesitando y empezar a sanar la región y ahí me encanta mucho traer un ejemplo de un libro que me llevó esta palabra sanar que es Healing Organization de Raxi Zodia del movimiento de capitalismo consciente porque nosotros estamos como empresarios para sanar también y esa palabra sanar me encanta porque llegamos a conocer cuál es la problemática a sentirlos a ser empáticos y a sanar estamos allí para sanar no sólo para generar infraestructura llevar los centros de salud generar carreteras y generar todo lo que necesita la población sino también para sanar esos corazones entendiendo que lo que está pasando y hablar de eso y ahí empezamos por supuesto a trabajar con la ARN con todas las posibilidades de los listados de las personas que estaban allí y generar programas de emprendimiento uno de los programas que generaron fue uno de los de emprendimiento de segundas oportunidades que era el que hablaba esto María Victoria y segundas oportunidades y ver cómo aprendimos cantidades nosotros de generar esas segundas oportunidades esas grandes ideas trabajando claro con todo este proceso que venían de la ARN e integrándolos dentro de los procesos que teníamos con las comunidades inclusive desde mucho antes y empezamos a generar esas segundas oportunidades nos salíamos adelante con las iniciativas nos caíamos porque hubo un momento que nos dolió mucho yo me acuerdo que hasta llorábamos con Joshua Mitrotti que era el que manejaba en ese momento la ARN porque alguien se nos cayó de todo lo que estábamos haciendo un emprendedor y bueno en fin pero aprendimos aprendimos de cómo la gente aprende a caer a la resiliencia a salir y nosotros como empresarios ver cómo esa fuerza que tenía esta gente preparada reintegrarse todas las vidas lo que han vivido en la vida y salir adelante con sus familias cada emprendimiento no sólo beneficiaba a la persona que estábamos trabajando como reintegración sino a la familia por supuesto entonces eran emprendimientos que involucraban la familia total sus papás sus suegros los hijos y demás una de las cosas más bonitas que también me dijeron en todos estos programas de reintegración había una señora que venía de procesos por todos lados en todos los grupos y montó su empresa de marroquinería hacía bolsos con su familia y un día me mostró el informe que su hija había llegado al colegio de qué hacía su mamá porque muchas veces cuando le preguntaban eso en su colegio a su hija no sabía contestar qué hacía su mamá y en ese reporte decía mi mamá es empresaria y ella llegó con su gran sonrisa a decirme mi hija me reconoce como empresaria gracias a ustedes y me presentó la hija y esas son de las cosas que mueven ese empoderamiento esas familias esas regiones por supuesto empezamos a trabajar de la mano con el gobierno local el cual anteriormente cuando había llegado estaba muy confuso en términos de temas de procesos de corrupción y demás pero empezamos a trabajar con el área local llevamos al gobernador a la zona un gobernador que no había ido y esto fue gran celebración porque el gobernador había ido y conectar conectar esos planes de desarrollo que tenía el gobernación la alcaldía las instituciones colombianas para llegarle a estos seguimos con todas esas iniciativas de segundas oportunidades nos vino el proceso FARC y otra de las experiencias muy bonitas que tuve allá fue cuando nos unimos por supuesto con el SENA para poder capacitar en capacidades que tenían y desarrollarlas y bueno hacíamos un evento de reconocimiento de entregarle su diploma porque había cumplido con las horas de capacitación pues a estos a estos niños de las FARC como decía que estábamos allí trabajando según las oportunidades no los habían reconocido nunca ni les habían entregado un diploma en una comida en un hotel en Yopal y decirles lo hiciste pudiste cumplir con el tiempo de capacitación y ahora vas a seguir a la otra fase o hasta llanto muchos y yo decía pero si solo estoy entregando un diploma diciendo que cumplieron con unas horas de capacitación entonces reconocer ese poder como empresarios como seres humanos que tenemos de poder hacer esto por los demás de sanar estas regiones y de aprender nosotros porque antes hablaba Sodexo Juan Pablo y nosotros también estuvimos trabajando con Sodexo fue una experiencia absolutamente increíble como aprendimos a trabajar con el personal Sodexo que venía de reintegración y aprender nosotros como empresa que habíamos sido si podemos denominarnos víctimas de todos unos procesos de falta de seguridad y demás que nos ha pasado en el pasado y entender al otro entender que podíamos trabajar en conjunto y lo que necesitábamos era como remar para el mismo lado todos juntos hoy en día después de que me retiré de Kion porque ya el campo se le entregó a Copetrol en los vencimientos de los contratos que tienen estos contratos que se firman como por 30 años y llegan las fechas entregamos para que Copetrol continuara con todo este legado pero hoy en día sigo recibiendo los mensajes de todos esos emprendimientos de café de producción de piña de servicios en fin hay una montamos una funeraria cosas de ese estilo de cómo han salido adelante es como si una región floreciera en términos de capacidades en términos de de mirar que es posible que hay un sinnúmero de posibilidades para todos para trabajar en conjunto una de las cosas más difíciles que nos costó era generar esas capacidades para poder confiar confiar en el vecino trabajar con una comunidad confiar entre ellos para poder confiar en la empresa y en las instituciones entonces la falta de creer de las instituciones hay que generarlas hay que mostrar esos ejemplos y bueno el café de la peña es uno de esos bueno muchos emprendimientos como dices de las iniciativas que nombraron que hoy siguen adelante y una de las cosas es acompañar todo el camino no solo entregar ese capital semilla que a veces hablamos esa no es la parte importante la parte importante es coger esa pasión de las ideas que tiene la gente ese lo mejor que tienen los seres humanos cuando tienen una idea y un sueño y trabajar con eso entrenar esas capacidades y poder conectar a la parte comercial y mirar que se permanezcan porque muchos emprendimientos pueden solo durar dos años tres años y es mirar como continuamos generando todo esa cadena o esa estrategia como les conectamos para que comercialmente no sea como decían en el anterior pueblo salir a vender con una caja sino realmente conectar hoy veo inclusive en esta época de pandemia como desarrollaron capacidades digitales y venden por toda Colombia sus productos y hasta exportación en algunos de los casos que montamos entonces pues podemos hacerlo como empresarios como seres humanos y demás colombianos tenemos el sinnúmero de posibilidades para conectar y hacer un país mejor Mara Victoria muchísimas gracias y muy inspirador todo lo que nos toda la experiencia que nos cuentas y ahorita para cerrar cómo está esta primera ronda para enriquecer esta conversación invito a Juan Pablo de los Hasbins por favor cuéntanos un poco Juan Pablo qué factores pues crees tú que han sido como imprescindibles para que una empresa se pueda vincular a la comercialización y fortalecimiento háblanos un poco en términos operativos técnicos institucionales y por supuesto háblanos de de por qué ustedes decidieron pues apostarle a esto gracias Mara Victoria Emilio y a Henry gracias por la invitación por permitirnos compartir con la audiencia la experiencia de los Hasbins como nos introdujeron amablemente somos una empresa especializada en la exportación de cafés certificados particular o específicamente orgánico comercio justo Rainforest Alliance identificamos hace más de 10 años una creciente demanda por cafés sostenibles en el mundo en particular en mercados desarrollados de café como Estados Unidos algunos países de Europa Occidental y varios de los países en Asia y en Oceanía como comentaba Roberto compartimos allá muchos años de vida en Japón y quizás la motivación pues viene mucho de esa experiencia en Japón donde evidentemente el sector privado y la empresa privada cumplen un rol muy importante de empoderamiento y de ajalonamiento de desarrollo sostenible en la sociedad efectivamente cuando regresé a Colombia hace 10 años me encontré una enorme oportunidad de crear un mercado o de participar en un mercado jugando un rol de conexión entre productores y compradores responsables muy interesados en cafés sostenibles y en cafés certificados orgánicos a nivel mundial y en un espacio donde el productor estaba todavía muy perdido y muy desconectado de las cadenas de comercialización y voy a hacer alusión a lo que mencionaron varios de los panelistas anteriores indudablemente el tema de la comercialización es uno de los factores más importantes y más críticos para que los proyectos sean sostenibles si no hay un mercado que jalone la demanda de estos productos es muy difícil lograr sostenibilidad con proyectos productivos en el tema de los cafés certificados indudablemente había una creciente demanda en Estados Unidos empresas muy importantes como curing con la demanda y el uso de cafés certificados orgánico y comercio justo y no solo curing alrededor del mundo realmente hay una serie de empresas que pues tenían una enorme necesidad de tener una trazabilidad muy bien documentada para poder acceder a estos cafés y nuevamente unos productores que no tenían cómo llegar a estos clientes porque tradicionalmente se quedaban con el intermediario pergaminero o el intermediario del pueblo y no tienen cómo llegar al comprador final nosotros como compañía exportadora de cafés estamos más o menos en un rango de unos 50 mil sacos de cafés certificados al año esto es lo que un gran comercializador hace en un mes nosotros lo hacemos en un año la diferencia obviamente es que el 100% de nuestros cafés tienen las certificaciones el valor agregado de las certificaciones para que todos lo entiendan es que pues traen unos sobreprecios o nosotros lo llamamos primas asociados a cada certificación entonces hay un sobreprecio o una prima por la certificación orgánica por la certificación comercio justo o la certificación rainforest y lo que hacemos con las comunidades por ejemplo en el caso de Dolores y nos mencionaban pues trabajamos con la ARN de la mano en certificar a una asociación que se llama COPAS es llevarlo desde principio a fin en el proceso de capacitación Jorge Beo ya hablaba del tema de educación y desde el punto de vista técnico indudablemente lo que uno hace es transmitir y transferir conocimiento a estas asociaciones para que entiendan la norma orgánica para que entiendan qué procesos deben implementar en campo para lograr no sólo obtener sino mantener en el tiempo sus certificaciones orgánicas o comercio justo la certificación comercio justo por ejemplo pues tiene la particularidad de que le permite a la asociación decidir cómo usa ese sobreprecio o esa prima de comercio justo en inversión social para el desarrollo de sus comunidades bien sea en temas de educación en temas de infraestructura de secado de mejoramiento de la calidad de sus cafés entonces trabajamos en el tema de la certificación preparándolos para que llegue la certificadora y haga el proceso de auditoría y de certificación financiamos los costos de capacitación y los talleres previos a la certificación el costo de la certificación que para una asociación en el sur del Tolima por ejemplo en Planadas donde somos pues un actor muy importante puede estar entre 40 y 60 millones de pesos dependiendo si es una o más certificaciones entonces les prefinanciamos este costo y posteriormente de la comercialización descontamos los costos de certificación esto con el ánimo de que la asociación nunca sienta que está digamos que atada a la comercialización con lojas BINS sino que tenga la plena libertad de comercializar con quien pues quiera hacer la comercialización nosotros hacemos talleres de capacitación en el tema de comercialización desde el punto de vista del cálculo del precio es decir le enseñamos al productor a calcular el precio incluyendo las primas orgánicas y de comercio justo para que él entienda y sepa cuál es el precio correcto de su café les enseñamos sobre la volatilidad de la bolsa de Nueva York y la volatilidad de la TRM la Federación Nacional de Cafeteros publica diariamente el precio del día que es el precio que rige para todas las compras de café en Colombia pero el productor realmente no entiende por qué existe un cambio tan radical o dramático entre una semana o incluso en un par de días hacia arriba o hacia abajo derivado de las oscilaciones de la bolsa de Nueva York y de la TRM entonces les enseñamos pues digamos que a calcular ese precio y también les damos la posibilidad de que ellos fijen el precio en cualquier momento entre la firma del contrato de compra del café y la exportación del café en el caso por ejemplo de Acopaz en Dolores pues logramos exportar casi 20 contenedores de café orgánico un contenedor tiene 19.500 kilos de café excelso en 275 sacos de 70 kilos pues que son volúmenes relevantes importantes para una comunidad exportamos 20 de estos contenedores a un cliente en particular en Estados Unidos que lo llevó a un tostador que a su vez está suministrando la marca Kirkland en las tiendas Costco en Estados Unidos es decir el café de Acopaz hoy por hoy hace parte de un blend de la marca Kirkland institucional de las tiendas Costco cualquier comprador que compre café orgánico en Costco tiene un componente ya de café de Acopaz es decir los metemos en esta cadena de suministro que como lo decía algún panelista anterior lo importante es que se vea con una visión de largo plazo que se construya en el tiempo y que logren ellos tener la disciplina de mantener sus certificaciones año a año y de poder digamos que ir construyendo esa relación de largo plazo y que les permita traer estos sobreprecios en el tiempo desde el punto de vista institucional pues la trabajo con la ARN es muy importante para una empresa como nosotros entrar a una zona nueva como Dolores y hoy por hoy nosotros a partir de este año somos miembros del programa Business Call to Action del PNUD y estamos tratando de trabajar con otros stakeholders para que nos ayuden en estos proyectos de capacitación y educación en las comunidades hay que tener una paciencia enorme el productor pues muchas veces digamos que busca alternativas nuevas no tiene la disciplina de mirar en el largo plazo estos proyectos y eso es quizás lo que más desgasta en el relacionamiento con las comunidades y por eso buscamos trabajar con otros digamos actores que nos ayuden a y digamos que insistir en estos procesos de educación y de capacitación en el tiempo estar presente en las regiones generar confianza con las comunidades es sumamente importante nosotros somos empresa B y somos la primera empresa BIC muy en línea con la visión de este gobierno de generar con conciencia entre el empresariado de dar igual importancia a los diferentes stakeholders dentro de su modelo de negocio no solo el accionista sino realmente comprador proveedor empleados darle una relevancia y una visibilidad a cada uno de estos actores dentro de la actividad de negocio y actividad empresarial que desarrollamos eso digamos para esta primera respuesta María Victoria Juan Pablo muchísimas muchísimas gracias realmente creo que tenemos acá una diversidad como muy interesante de experiencias pero además de todo de visiones yo quiero como yo quiero como coger como con pinzas unos cuatro o cinco mensajes que creo que salen de acá y luego como volverles a mandar la pelota con otra con otra pregunta pero creo que creo que elementos que me parecen fundamentales o sea yo creo que para todos muy importante el tema de las alianzas sobre todo con la institucionalidad o construirlas o para otros sigue siendo un reto construirlas para poder hacer mejor cumplir mejor su propósito pero digamos el tema de la alianza y el rol de la institucionalidad es algo aquí verdaderamente fundamental lo otro es esto de tener como este propósito superior y reconocer el poder que se tiene como empresarios o sea creerse verdaderamente el cuento de que las empresas cuando tienen digamos cuando pueden alinear su discurso con lo que hacen en territorio verdaderamente pueden lograr diferencias y pueden lograr diferencias incluso para sanar heridas y sanar regiones lo tercero es la importancia de de conectarse con el territorio de entender bien de entender bien digamos como cuáles son como estas lógicas aprovechar la biodiversidad y hay una enorme oportunidad para Colombia en este en este asunto y en estas zonas que han sido digamos las zonas atrapadas por el conflicto y dependientes de economías criminales ahí digamos esa es una oportunidad muy grande y sobre la cual tenemos que trabajar trabajar y trabajar en el tema de comercializar pues lo que estamos viendo es que hay oportunidades que se puede hacer y que se puede hacer desde una perspectiva de comercio justo pero pues que obviamente hay desafíos grandes pero pero es posible y hay que aprovechar también como la tecnología y demás lo otro es la importancia de la transferencia de conocimiento y de cómo digamos de esto es fundamental para poder mejorar como las condiciones de las personas que se involucran en estos procesos y sobre todo si estamos hablando digamos de procesos de comercialización de productos vivo esto es algo digamos muy importante y que se tiene que tener en cuenta y lo último que quería traer a cuento es el tema de la paciencia o sea esto no es un asunto esto no es así no es de un día para otro son procesos de largo aliento entonces hay que hay que continuar e insistir en estas en estas iniciativas y ojalá que estas iniciativas pues se vayan como que evolucionen y en la medida en que las alianzas con la institucionalidad sean más poderosas pues se puedan escalar y volverse realmente en iniciativas que cambian no solamente la realidad de personas sino la realidad territorial yo quisiera yo quisiera yo quisiera pues devolverles a todos una pregunta para una segunda ronda que creo que ya es como ya nos estamos acercando como al tiempo pero creo que nos da el tiempo para que hagamos esta segunda ronda con esta pregunta para todos y es desde la perspectiva empresarial y de sostenibilidad del negocio háblenos un poco en qué ha beneficiado el abordar digamos estas iniciativas el tratar de vincular población víctima población de excombatientes a sus iniciativas digamos desde esa perspectiva de la sostenibilidad del negocio pues cómo podrían como comentar sobre eso y si eso es algo que no les resuena mucho la otra posibilidad es que también nos digan y le digan sobre todo a empresarios que ojalá nos estén escuchando o que ojalá escuchen este webinar qué lección aprendida o qué vales son esas lecciones que ustedes han ido aprendiendo en el transcurso de las iniciativas y del trabajo que han venido haciendo entonces para esto voy a cambiar un poquito el orden y quisiera empezar contigo Andrés por favor cuéntanos desde la perspectiva de ustedes pues si puedes comentar sobre estas dos sobre estas dos preguntas o sobre alguna de estas dos preguntas por favor dale Andrés bueno hemos aprendido realmente con todos los actores realmente hay un talento importante en la región y a veces es triste y uno se siente impotente que hay cuatro mil jóvenes que cada año se inscriben a la Universidad Nacional de Tumaco por 220 cupos 230 cupos y estos muchachos que ustedes saben pasar a la Universidad Nacional tiene su tema más de 600 muchachos pasan pasan todos los filtros para poder adquirir estar allí y más de dos mil bachilleres al año que salen de Tumaco solamente el 3% puede ir a una educación superior eso a veces uno se siente impotente porque la gente y los pelados quieren salir y uno empieza a entender que la problemática a veces es que nos hace falta pues unión de que las universidades de que la educación llegue a estas zonas y que llegue con bastantes cupos la Universidad Nacional está creciendo bastante la Universidad Nariño está montando una nueva sede se están montando las sedes es muy importante para la región pero se necesita que sea ya o un tema virtual o algo porque las oportunidades los muchachos quieren salir de su tema quieren salir adelante con todo el empuje que ustedes no se imaginan tienen pero no hay oportunidades entonces desde la sociedad portuaria estamos ahorita entendiendo en estos años toda la dinámica y vimos una gran oportunidad en la comercialización de productos porque el problema también en las cadenas de suministro de las economías de escala y el puerto como tal está siendo un facilitador precisamente a los proyectos que todos tienen que engranarse con cadenas de comercialización y acá el cacautero que tiene que pagar 6 millones de pesos en un flete de un camión de 5 toneladas a Buenaventura pues si va al puerto y en una mula montan pues 3 de estos pues se ahorran 3 millones de pesos que se reparten entre más entre ellos mismos y una cantidad de temas que hemos vivido allí el tema de la palma es increíble que se pague tan poco a 215 pesos el kilo y en el resto del país se paga 450 pesos por kilo aceite alto leico porque el aceite de tomaco es alto leico y el resto del aceite del país es aguinense entonces uno empieza a ver que hay una cantidad de oportunidades de diferencias y se encuentra uno con con este problema de la educación que no tiene que ver con el país pero que es tan importante para la región gracias Andrés quisiera ahorita pasarle la palabra por favor Juliana quiero pedirles o sea se nos está acabando el tiempo entonces por favor en un minuto minuto y medio que compartan como estas ideas para que podamos todos podamos todos participar dale Juliana porfa no te oímos Juliana estás en mute perdón la clásica a tu pregunta sobre la sostenibilidad de los negocios creo que para una pequeña empresa definitivamente es más difícil por lo que se requiere mucho capital paciente cuando las grandes empresas digamos tienen más capital de responsabilidad social dirigido a apalancar algunas cosas que para nosotros es más difícil hacerlo creo que no por eso no hay que hacerlo nosotros trabajamos muy de cerca digamos con Fundación Bancolombia en temas de aprendizaje un proceso digamos que creamos de ellos para digitalizar y acelerar el aprendizaje en territorios muy lejanos y la bancarización y la formalización que era clave para nosotros pero sin duda alguna eso hace que la paciencia y la paciencia del capital sea un imperativo necesitamos mejores vehículos de inversión en la pequeña empresa o digamos lo que se hace mucho en lugares como en Inglaterra o en Estados Unidos premios de innovación enfocados realmente hacia lo que son las pequeñas empresas que pueden dinamizar otro tipo de emprendimientos también en las regiones creo que ahí hay un trabajo importante para hacer como para subsanar esos costos de capital que tiene para la pequeña empresa meterse en este lado y en aprendizajes muy grandes es también hacia el lado de la innovación y concuerdo con Andrés en el territorio no solo hay jóvenes muy interesados pero también hay otras formas de conocimiento hay redes campesinas digamos que han tejido redes super eficientes de traslado de alimentos que han operado por fuera digamos del marco de abastecimiento normal de la ciudad y creo que como marco también ahí sí para grandes y pequeñas de innovaciones es entender cuáles son esas formas de pensamiento para crear con la realidad digamos de aquí a que tengamos la educación el agua la comunicación que necesitamos pues pasarán cinco años o una década ojalá antes entonces necesitamos también aprender a innovar con la realidad que tenemos y creo que desde la resiliencia y las formas de pensar en un territorio hay muchos aprendizajes ahí eso es sin duda una recomendación muy grande y creo que eso nos llevaría a un mejor aprovechamiento tanto de nuestra biodiversidad como de la diversidad cultural que es sin duda una riqueza muy grande para el país bueno gracias muchas gracias Juliana y sobre todo por usar el tiempo justo bueno ahora quisiera pasarle la palabra por favor a Juan Pablo a Juan Pablo Castillo de Sodexo por favor coméntanos gracias yo empiezo por los aprendizajes después de tantos años desde 2006 contratando personas que han estado en el conflicto armado la experiencia que nos deja y para los empresarios que están aquí y tantos que nos hace falta por cubrir es entender que nosotros evaluando personas que estuvieron en las autodefensas las guerrillas y víctimas del conflicto al final no hay ideologías políticas es decir una persona se metió a la guerrilla porque en la zona donde estaba influenciaba la guerrilla estuvo en las autodefensas porque en la zona donde estaban estaban las autodefensas y el 99.9% de nuestros colaboradores hoy que estuvieron en eso vienen de origen campesino y cuando uno mira en los últimos 50 años los principales promotores de empleo en el campo colombiano han sido la guerrilla los paramilitares y el narcotráfico y hemos tenido unas ausencias de Estado en estos 50 años muy grandes entonces cuando cuando uno estudia en al final como dicen los filósofos uno su uno y sus circunstancias cuando estoy en unas circunstancias es fácil desde Bogotá desde la 127 con séptima juzgar y decir pues que los maten a todos que acabemos con todo porque al final ese es de algún modo u otro ha sido la posición de muchos colombianos que estamos en las ciudades y que no entendemos la realidad yo creo que hay que volverse compañías mucho más diversas mucho más incluyentes hay que entender que nosotros llevamos 3-14 años con personas que han estado en esto no hemos tenido un solo problema nunca es decir que hayan secuestrado que se hayan robado absolutamente nada es decir son personas comunes normales entonces creo que la invitación a romper paradigmas a volvernos una sociedad incluyente y ver cómo a través de eso para responderte a la segunda pregunta pues el desarrollo sostenible y la sostenibilidad de las empresas es toda nosotros no hemos recibido un solo peso del estado ni de nadie por contratar este tipo de población realmente los aprendizajes han sido internos y hoy somos una organización mucho más sólida con nuestros clientes con nuestros proveedores con nuestros colaboradores y al final eso genera beneficios uno se pone a pensar y muchos empresarios no hacen esto porque no genera genera mucho te invitan a foros como este te invitan a participar en licitaciones es decir al final es una ganancia de doble vía y especialmente los aprendizajes internos la unión de los equipos genera resultados de todas las índoles no necesariamente financieros sino en todos los otros indicadores de calidad de vida vemos nosotros como hoy somos una organización muy sólida también porque nuestros clientes han apoyado estas iniciativas y tenemos muchos temas en común como decía María Victoria Reaño que en épocas pasadas trabajamos colaborativamente con ellos y trabajando creo que la unión de las palabras que tú decías de las asociaciones las uniones de empresas pues hace que seamos más fuertes en este camino que todavía tenemos tenemos un largo camino en este bueno muchísimas gracias muchísimas gracias Juan Pablo le doy le doy la palabra ahorita al otro Juan Pablo y vamos a cerrar esta ronda con María Victoria dale Juan Pablo y enseguida por favor María Victoria coge la palabra tú por favor bueno le recuerdo que ya estamos 12 y 20 ya estamos ya nos toca ir cerrando me da pena porque esta conversación verdaderamente está muy enriquecida yo he aprendido un montón muchísimas gracias dale Juan Pablo brevemente los retos para mí principales hoy en día para la sostenibilidad de la participación nuestra en las regiones giran en torno a y luego a resumir transporte en tema logística todavía altos costos de transporte para sacar productos de las regiones más remotas de Colombia a los puertos el costo del capital de trabajo todavía tenemos un tema de altísimo costo y altísimas dificultades y barreras para que los productores accedan a un capital de trabajo con bajos costos financieros Banco Agrario con su programa de cosecha y venda la fija me parece que tiene un programa muy muy interesante con muy bajas tasas que está funcionando nosotros lo estamos usando pero digamos que ese para mí es un único ejemplo y sigue siendo una gran barrera y el tema de seguridad estamos volviendo a vivir un tema de inseguridad en las regiones muy complejos zonas como Cauca Nariño Sur del Tolima ya volvemos a tener pues unos problemas de seguridad complejos que realmente creo que nos plantean un reto muy muy grande lecciones hombre yo creo que el nivel de avance en la asociatividad en cada región Magdalena Cesar Sur del Tolima etcétera es distinto y hay que acoplar la estrategia de acuerdo a cómo van las asociaciones y las comunidades en su nivel de avance de la asociatividad y eso es una lección importante para nosotros y finalmente lo decía ahorita Juan Pablo tratar a todas las comunidades y los grupos de la misma manera es decir es igual un grupo campesino que un grupo de excombatientes y darles el mismo tratamiento y perderle el miedo como empresario a interactuar con comunidades de excombatientes es muy importante hay que involucrarse y hay que aportar bueno muchísimas gracias Juan Pablo nos diste un montón de metiste un montón de temas ahí rápidamente pero muy importantes Mara Victoria por favor ayúdanos con tus reflexiones finales y vamos cerrando bueno en términos de sostenibilidad pues en este en este tipo de industria en la región en donde trabajamos pues es obvio lo que es lo que se vive es claramente en el caso nuestro pudimos desarrollar un gran proyecto de inversión en esta zona en las montañas del Casanare hoy en día se ve la planta yo les digo más que el orgullo de ver todos esos tubos que se ven cuando uno vaya es el orgullo de ver que esta región pudo y que pudimos allá en esa puntita con toda la gente prepararnos y sacar esa planta con más de 1500 empleos que pudimos desarrollar en ese momento gente de la región entonces se puede pudimos trabajar con diversidad de género también en términos de construcción eso fue otro reto gigantesco que las mujeres pudieran entrar a construcción y pudimos generar habilidades que hoy en día no solo fue la sostenibilidad de poder desarrollar ese gran proyecto y generar esos dividendos a nuestros accionistas y regalías para nuestro país sino hoy en día empresas que prestaban servicios allí hoy en día están prestando servicios y participando en licitaciones a nivel nacional en varias empresas y bueno ver a nuestros emprendedores crecer como ya lo dije aprender de ellos aprender que nos podemos caer y nos podemos levantar miles de veces y aprender de estas personas que han vivido toda una historia porque coincido como Pablo porque llegan allá llegan por desde adolescentes inclusive como me lo decían alguna vez en la casa de Paz no tenían parche no tenían familia y en estos grupos encontraron parche familia y después retirarse era complicado pero entender que el ser humano de alguna manera da esa ciclicidad y entender con empatía la empatía hacia eso el amor que le podemos generar hacia estas personas y entenderlas hay que vivirlo yo creo que lo hablamos de la misma manera una de las formas que hicimos fue llevar con apoyo a la ARN esas historias a esta empresa la primera vez que entró alguien a contar una historia donde una empresa donde por supuesto no dejamos entrar a nadie que estuviera en esos antecedentes pues fue grandiosa y es donde pudimos conectar y conectar con los programas de Sodexo igualmente que lo hicimos entonces la empatía la empatía es sentir que somos seres humanos que podemos pasar por eso y aprender de eso la paciencia lo han dicho muchos pero el tema es que podemos caer y en estas regiones hay algunos que no cambian y algunos que siguen insistiendo en parar y trancar pero lo más bonito que nos sucedió a nosotros fue poder trabajar con toda la comunidad y decir no son todos son unos pocos y más todos unidos podemos más y bueno claramente mi mayor lección en la vida después de vivir varias etapas alcancé a contar algo es esto es posible y fue posible muchísimas gracias Mara Victoria no sé consejero si quisiera comentar algo a propósito de lo que escuchó en este panel o si quiere procedo a hacer un cierre digamos yo como decía siempre hay cosas que uno está aprendiendo y el presidente la saque mencionaba que afortunadamente yo tengo una formación que me permite ver las cosas desde el punto de vista económico pero en este panel solo quisiera tocar ese puntico nos recuerdan que esto además es espiritualmente maravilloso que adicionalmente a eso ganamos un montonón ganamos un montonón en temas que si uno solamente está haciendo buenos negocios no gana contribuir a la paz del país ver personas que logran cambiar su vida eso digamos como diría en Mastercard es Priceless terminamos con Mastercard bueno bueno no yo he aprendido mucho con ustedes en este en este espacio de verdad muchísimas gracias voy a voy a mencionar así como dice en la pregunta anterior voy a mencionar como unos unos asuntos que con los que me quedo yo creo que y que creo que es algo que ojalá recojan quienes están escuchando acá lo primero es me parece muy importante esta idea de innovar con la realidad que tenemos o sea la realidad que tenemos es la que tenemos y con eso es con lo que hay que trabajar y ojalá que en el camino y gracias a todos los esfuerzos que se están haciendo de de los programas PDET de aquí pues podamos como salir adelante pero la tarea es hoy y ahora y con la y con la realidad que tenemos y es posible y es posible hacerlo y todos ustedes nos han mostrado distintas fórmulas y desde muy distintos sectores y desde distintos tamaños de de empresas y de emprendimientos entonces eso eso creo que es bien importante lo otro lo mencionó el consejero pero pero es como esta como una conexión como como con una con un como con propósitos superiores ¿no? y ganancias en términos pues de los bienes intangibles la confianza mejor relacionamiento con con las comunidades pero esa conexión digamos como más grande conexión empática con las comunidades y con con lo que está sucediendo ahí romper estos estos paradigmas sobre todo como de esta sociedad que es como la sociedad de los estratos si el estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y como podemos verdaderamente romper y contribuir desde el sector empresarial a una sociedad más incluyente y como eso a su vez digamos mejora la sostenibilidad de la empresa y hace crecer a la a la empresa como como organización y pues este mensaje de que sí se puede y cerrar quizás como con un par de retos ¿no? ahí pues se ha hablado mucho como el reto de la educación y de cómo podemos pensar en en procesos educativos más acelerados para verdaderamente poder llegarle a esos jóvenes sobre todo que están en estas regiones ávidos de integrarse en procesos productivos y que no y que no encuentran como como el camino y tampoco tienen digamos las calificaciones que se necesitan entonces ahí hay un desafío y es un desafío que se puede que se puede en el cual se puede avanzar y se puede avanzar de la mano del sector empresarial que siempre ha tenido en Colombia desde la responsabilidad social empresarial un gran interés en aportar a los temas educativos otro reto que no lo mencionaron todos pero pues que que lo mencionó Juan Pablo y que en lo personal creo que desde el trabajo que hacemos en la fundación es un reto importante es el de la es el de la seguridad y de cómo la seguridad digamos está digamos nuevamente ensombreciendo las oportunidades que se fueron creando a través digamos como de todos de todos estos estos procesos pero pues digamos que que al final del día lo que vemos es que de todas maneras hay que seguir avanzando en esta oportunidad la oportunidad que abre los PDT es algo en lo que debemos seguir trabajando ayer estábamos con el consejero Emilio en la presentación del informe sobre inversión privada en las zonas PDT y realmente uno uno se asombra de cómo este proceso pues aparentemente sí ha generado más movimiento en la creación de nuevas sociedades y nuevas empresas en que llegue capital a esas a esas zonas en vincular a las empresas a a proyectos de infraestructura para el mejoramiento de estas zonas entonces bueno hay muchas cosas hay muchas cosas que están sucediendo que abren oportunidades y que ojalá le abran sobre todo oportunidades a los millones de colombianos que viven en estas regiones y que lo que quieren estoy segura en medio de todas las dificultades que están padeciendo y que seguramente se han hecho más pronunciadas ahorita con la pandemia es que es posible y es que ahí vamos a seguir desde el sector empresarial y desde y desde el gobierno nacional buscando cómo se pueden abrir estas estas oportunidades en la legalidad y en la prosperidad para estas regiones yo quisiera cerrar ya y darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado no sé consejero si va a haber alguien que cierre como todo el evento creo que deberíamos tener al rector si no yo lo lo hago pero debería estar por ahí el rector sí señor no sé hola buenas tardes a todos mi nombre es Claudia Orbon yo soy del CESA y el rector tuvo una dificultad con la conexión entonces me dijo que que pena se excusaba en este momento de parte del CESA muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a la consejería muchísimas gracias a todos los panelistas a los dos moderadores fue un espacio verdaderamente enriquecedor como bien lo dices tú mare victoria aprendimos muchísimo y aprendimos muchísimo desde la experiencia también que han tenido cada uno de los de los participantes a los paneles entonces no me queda más que decir qué delicia de espacios ojalá se repitan más seguido y desde la academia todo el apoyo pues para para todo el tema de servicios empresariales para apoyar todas estas grandes iniciativas que hacen país vale muchísimas gracias entonces yo obviamente quiero agradecer a los panelistas también agradecer a nuestros moderadores la organización fenomenal por parte del CESA el hecho de que el CESA tome esta iniciativa ya es suficientemente indicativo con la calidad de liderazgo de reputación de permanencia y de creencia en el país quisiera digamos mencionar algunos temas para recoger este este entusiasmo y es a quienes nos están oyendo a quienes van a ver en ustedes un ejemplo decirles que uno de los temas en los que hemos avanzado sustancialmente durante este año es que quienes quieran apoyar no van a tener que hacer este trabajo tan complejo de ustedes de identificar en qué se debe trabajar y esto lo digo de una manera orgullosa del equipo del cual formo parte nosotros en la agencia de renovación con el doctor Stapper en la agencia de reincorporación con el doctor Zambrano con la unidad de víctimas de la parte de restitución de tierras con Ramón con el doctor Castro uno de los cometidos que hemos tomado de parte del presidente es hacer planeación y ese hacer planeación realmente es la función del gobierno no es de la cooperación internacional no es de las ONGs es la responsabilidad que le corresponde al gobierno así que como va a haber muchos empresarios que van a ver en ustedes una imagen aspiracional que van a querer acompañarnos con nosotros no se van en los sesos nosotros sabemos qué hay que hacerse y dónde hay que hacerlo y el sector privado nos va a decir quién lo hace con qué lo hacemos y cómo hacerlo y esto lo digo con tranquilidad porque no es solamente este gobierno como hemos visto esta es una labor que va a traspasar estos gobiernos pero en todo lo que estamos haciendo es muy importante saber qué hacer pero también qué no hacer y estar en las zonas no es suficiente para que haya esto que ustedes han buscado que dicen articulación y trabajar sobre los mismos temas tampoco es suficiente para lograr esa articulación lo que necesitamos es hacer todos una sola cosa una sola planeación por eso estoy tan contento de ver a Juan Pablo con el logo a ver a María Victoria con el logo verlos a todos el PDT es un buen ejemplo porque el PDT no solamente dice que hay que estar en esos municipios y que hay que trabajar en esos ocho temas sino dice específicamente qué hacerlos el otro el otro mensaje que me parece muy importante es que se trata de largo plazo y cuando uno dice largo plazo normalmente los que no somos empresarios entendemos que largo plazo es dos o tres años los empresarios entienden que cuando uno dice largo plazo son doce o quince años porque eso es lo que se necesita para que una empresa llegue a los niveles en los cuales ustedes las mantienen así que les agradezco y me parece muy importante que nos ayuden a transmitir ese 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 mensaje y finalmente que lo que estamos haciendo en las regiones parece que fuera solamente en las regiones pero no es así nosotros trabajar por las víctimas es para todo el país lograr que los excombatientes sean exitosos en su proceso de no volver a las armas es para todo el país lograr que las condiciones en las ciento setenta municipios se den para que no vuelvan a existir esas violencias es del país que no tengamos los niveles de coca que tenemos hoy en día ese es del país así que me me dejan muy ilusionado y nuevamente muchísimas gracias una feliz tarde para todos hasta luego gracias muchas gracias feliz día para todos gracias gracias gracias